Que ya se está, ahora cuando se ponga el botón rojo, ahora ya está comenzando a grabar. Y después de grabar la clase, bueno, sabéis, ya supongo que sabéis manejar la herramienta. Por aquí tenemos un, el chat. Luego, al final de la clase, yo en el botón este de mostrar participantes, lo que haré será bajar. He compartido escritorio, con lo cual estáis viendo lo que yo estoy viendo. Lo que haré será descargar la lista de asistencia al final de la clase. Y ya digo, y por otra parte se está grabando, con lo cual así tendremos un vídeo de la clase. Y se podrá recordar aquellas cosas que no se hayan, que no hayan quedado claras o que se necesita por alguna circunstancia volver a oír. Bueno, yo antes de nada, vamos a ver cuántos estáis para no repetir las cosas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vale, bueno. Decía que os he compartido mi escritorio. Vamos a ver, hay aquí una persona que necesita. Vamos a ver. Hay dos personas, aceptar, que estaban pidiendo entrar. Esta es la asignatura en Microsoft Team. Y ahí está el recurso, la clase online de hoy. Bueno, vamos a ver. Creo que falta alguno todavía. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar. Yo sé que se vayan uniendo y yo iré incorporando. ¿Lo ves? Aquí he visto ahora a otra persona que me pide entrar. Yo iré aceptando todas. Y que ellos se vayan incorporando. Bueno, voy a compartir el escritorio de la asignatura, el campus virtual. Lo tenéis aquí, justo, delante de vuestra. Y, bueno, yo me presento. Soy José Pino. Soy el profesor de la asignatura de gestión medioambiental. Y llevo con esta asignatura ya bastantes años. Y, nada, la cuestión es, hoy, como primera clase, explicaros en qué va a consistir. Qué materia vamos a dar. Cómo se va a impartir la clase. Cómo será el sistema de evaluación. En fin, y responder a todas aquellas preguntas y aquellas dudas que tengáis. Por lo pronto, este año he visto que estáis estas personas. Cuando vemos la lista, no sé si todos estáis aquí. Supongo que sí. Antonio José Burgos, no sé si me oye. Si me oye, por favor, abre el micro y me saludas. Hola, sí. Oye, necesito tu foto aquí, por favor. ¿Lo ves? ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Pues eso, una foto igual que tienen todos los compañeros, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, cuéntame un poco de ti. ¿Dónde eres? ¿Por qué has cogido esta asignatura? En fin, cuenta algo, anda. Y ya supongo que entre vosotros os conocéis, pero yo no os conozco. Bueno, pues yo soy de un pueblo de Córdoba, de Lucena. Sí. La verdad que me... Voy a ir tomando nota, conforme hablas, sobre todo por ir fijando gente. ¿Cómo prefieres que te llamen? ¿Antonio José? ¿Antonio José? Antonio, Antonio. Antonio Aseca, ¿no? Antonio de Lucena. Vale. Pues sí, dime. Perdona por que te interrumpí. ¿Continúa? Sí, pues al ver el programa, la verdad es que me interesó bastante el tema de leyes y tal. Y creo que el día de mañana, cuando salga el mercado laboral, pues era aplicable esto que aprendamos en esta asignatura. Sí, sin lugar a dudas. No enfocamos, yo no enfoco tanto la asignatura desde un punto de vista de estudio del derecho ambiental, que eso correspondería a los abogados, pero sí que vamos a utilizar todas las leyes. Entonces, como ingenieros, vamos a saber manejarlas y leer. No vamos a estudiarlas, no vamos a ser abogados, no vamos a ir a juicio por cuestiones de estas, de defensa de nadie, pero sí que vamos a saber cuáles son los procedimientos establecidos en la Administración Pública, que, como veremos, son abundantes y diversos para la cuestión ambiental, medioambiental. ¿Víctor está? ¿Víctor Murillo Fuentes? Gracias, Antonio. Bienvenido. Sí, sí que estoy. Lo que pasa es que mi ordenador, no sé qué le ha pasado, que no encendía, y me ha dejado un amigo en ordenador, y no sé si me he metido en su Teams, creo. Entonces no sale como mi nombre, creo. Creo que sale como el de Mario, ¿puede ser? Pues espera un momento que lo vamos a ver. Vamos a ver, voy a abrir aquí en Team. Porque me has agregado. Sí, mira, lo he sacado como Mario en Toro, que es el amigo que me ha dejado el ordenador, ¿sabes? Bueno, pues yo te voy a, lo anoto aquí, porque cuando saque la lista sepa que eres tú. Sí, por eso. Figuras como Mario Ramírez del Toro. Sí, arreglo el ordenador y ya en las siguientes clases ya... Vale, vale. Bueno, Víctor, cuéntame un poquito de ti. Pues yo soy de Mallorca y... ¿De Mallorca de qué sitio? De Palma. Ah, mira, de Palma. Bien. ¿De qué barrio? Soy de Sondureta, ¿sabes dónde está el hospital Sondureta? Sí, te pregunto todas estas cosas porque yo estuve siete años viviendo en Palma. Pues mira, pues vivo en la de Sondureta. Mi hijo Adrián nació allí, o sea que es palmesano, por así decirlo, en mallorquín. Nació allí en Palma de Mallorca. Sí, yo estuve siete años porque estuve de directora junto del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera. Y estuve siete años antes de venir aquí a Sierra Nevada. Yo vivo aquí en Granada y trabajo en el Parque Nacional, el Parque Natural de Sierra Nevada. Y además soy profesor asociado, ¿no? Y imparto esta asignatura y otras más en la UMA. Venga, dime más cosas. Bueno, mi padre está metido en la Consejería de Medio Ambiente y siempre he tenido bastante presente. Es que no sé si ahora ya a lo mejor hasta lo conoces. Pues yo estuve allí desde el 1993 hasta el 2007, esos siete años. Nosotros teníamos la oficina en la Plaza de España porque era la oficina de lo que es el Parque Nacional, que dependía directamente de Madrid, no dependía de la CAI, de la comunidad autónoma, ¿sabes? Vale, vale, vale. Pues entonces nada. Pues yo no sé si en este año mi padre estaría ya trabajando en ambiente, en medio ambiente. Pero vaya, siempre ha estado trabajando ahí desde que tengo uso de redactor y siempre se me ha inculcado. Pues si acaso se lo comentas por si nos conocemos. Sí, sí, se lo comentaré, se lo comentaré. Muy bien, gracias, Víctor. Nada. Venga, vamos a seguir. Juan Jesús Plaza. ¿Estás? Juan Jesús Plaza. Juan Jesús Plaza no me contesta. Vamos a pasar. Luego volvemos al final, a ver si ha vuelto. Ana Sanz. Hola, Ana. Hola, buenas. ¿Se me escucha bien? Se te oye estupendamente. ¿De dónde nos hablas, Ana? Bueno, pues ahora mismo estoy en Málaga, en el piso de estudiantes, pero soy de Cádiz, de Cádiz Capital. Ah, muy bien. Estupendo. ¿Y qué tal? ¿Cómo van las cosas por ahí? ¿Cómo va este inicio de curso? Bien, bien. Vamos, de curso de segundo cuatrimestre, claro. Claro, bueno, o sea, de momento bien, teniendo en cuenta que llevamos una semanita, bien contenta. ¿Estáis con este sistema de teletrabajo, digo, de clases online y con las demás asignaturas? Sí, con todo, con todo, con todo. O sea, salvo… Este cuatrimestre, por ejemplo, tengo cinco asignaturas y salvo una, que tenemos solo… O sea, una vez a la semana tenemos que asistir a la universidad, o sea, la facultad. Sí, el resto es todo online. Todo, todo. Vale, bien. Sí, bueno. En fin, a ver si pasamos este bache. Ya el año pasado, ahora precisamente en marzo hará un año, empezamos las clases. Recuerdo con vuestros compañeros del año pasado comenzamos las clases normalmente y, a raíz del confinamiento, hubo que pasar al sistema este y, bueno, ya tenemos una cierta experiencia, ¿no? Sí, claro. Y, pues, la cosa ha ido bien. Muy bien. ¿Y quieres comentar alguna cosita más o pasamos al siguiente? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que te llame la atención de la asignatura? Pues, no sé, por mí pasamos al siguiente, creo. Vale. Bueno, ya tendremos tiempo de ir hablando a lo largo del cuatrimestre. Genial. Bueno, pues, Javier, Javier García Gámez. Sí, buenas. Hola, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Qué dices? ¿De dónde eres? Yo soy de Málaga, pero vivo en Granada. Pues, yo estoy aquí también en Málaga, viviendo con unos compañeros para los estudios, pero soy de Baeza, en Jaén. Ah, Baeza. Muy bien. Una ciudad preciosa. Sí, patrimonio de la humanidad. Sí, señor. En Jaén también estuve estudiando, o sea, estuve viviendo unos años. De hecho, me casé allí y mi hija Marina es de Jaén. O sea, que aquí, un poco, saliendo uno u otro, voy a contar casi mi vida. Sí, iba contando todos los sitios. Sí, dime más cosas. Pues, bueno, me metí en la carrera porque me gustaba todo el tema de la energía, sobre todo renovables, especialmente la asignatura del cuarto año, que son las que están más enfocadas, pues, son las que más me están gustando. El tema eólica, biomasa, etcétera. Me gustan bastante. Y, nada, y de esta asignatura, pues, aprender un poquillo más sobre lo que he ido leyendo, sobre todas las introducciones y tal, que me parece interesante. Muy bien. Estupendo. Yo, la verdad, que he tenido siempre muy buenos alumnos con compañeros vuestros y les he seguido la pista a aquellos que han querido, a través de la red LinkedIn, estar en contacto. Y, la verdad, que me alegra ver cómo van haciendo progreso a lo largo de los años y van situándose y van trabajando en diferentes empresas. La verdad, me hace… me llena bastante de satisfacción en ese sentido, ¿no? En los logros de los antiguos alumnos y en materia de este tipo, ¿no? Bueno, yo doy a varios grados. Este es el grado de Ingeniería de la Energía. Yo doy también al grado de Ingeniería de Organización Industrial y al grado de Ingeniería Mecánica. En Organización Industrial doy dos asignaturas, Gestión de la Calidad y Fiabilidad Industrial. Y en el grado de Ingeniería Mecánica doy Administración de Operaciones. Entonces, ya desde hace unos años… y ya digo, tengo bastantes alumnos, así de… no sé cómo se llama en LinkedIn, si compañeros, si amigos, o no sé qué se llama, como en el Facebook. El caso es que, bueno, que es una red social laboral, de índole laboral, de contenido laboral y que te permite ver precisamente eso, ¿no? Cómo los diferentes alumnos van… con los años se van situando laboralmente y van progresando y ya digo, me llena de ilusión. Muy bien. Bueno, muy bien. Venga, pues… Bueno, ¿se me escucha ahora? Se me escucha ahora. Si no dices quién eres… Yo soy Juan Jesús, que antes no funcionaba esto. Vale, vale. Bueno, pues entonces, ya que estás ahí… Buenas tardes, Juan Jesús. Tú, coméntame, ¿dónde estabas? Yo, aquí en mi habitación, en Alaurín el Grande estoy. Eres de Málaga, de Alaurín el Grande. De Alaurín. Sí, sí. Bien, nada, como ves, estamos haciendo una… en esta primera clase una ronda de conocer, de hablar de uno, de otro, de hablar de mí mismo y, a fin, de esta manera distendida vamos entrando un poco y vamos rompiendo el hielo. ¿A ti por qué te llamó la atención la asignatura o la carrera o por qué estás aquí? ¿Por qué estamos esta tarde hablando tú y yo aquí? Pues, a ver, la asignatura me llamó la atención sobre todo porque a mí el medioambiente, la naturaleza es una cosa que me fascina y a ver gestión medioambiental digo, bueno, pues a ver qué se cuenta la asignatura. Y después la carrera, pues la elegí por una charla que me dieron, me llamó la atención bastante y es un tema que siempre me ha gustado y digo, venga, o pa'lante, a ver cómo va. Sí, sí, muy bien, estupendo. Pues espero que no defraudarte ni que te defraude la asignatura y que salgas con tus aspiraciones cubiertas. Perfecto. Buenas tardes. Vamos a seguir entonces ahora, creo que era Ana. ¿No, Ana? Ana Ruiz. Hola, buenas. Muy buenas, Ana. Yo soy de Benalmádena, de aquí. Hombre, muy bien. ¿De Arroyo o de Benalmádena? Del Arroyo. Del Arroyo. Y nada, yo de siempre me ha gustado el medioambiente y tal, y por eso me metí en Ingeniería de la Energía. Bien, bien, bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tiempo hace por ahí por Arroyo? ¿Seguís confinados o ya estáis por debajo de...? No, ya hemos bajado, ya hemos bajado. Habéis bajado, ¿no? Sí. No tenéis confinamiento perimetral, ¿no? No, ahora mismo provincial. ¿Y están las cosas bien por ahí? ¿Buen tiempo? Sí. Vale, estupendo. Muy bien, Ana, encantado. Vamos entonces ahora con José Carlos Triviño. José. José Carlos. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Pues nada, yo soy de un pueblo de Córdoba, del norte de Córdoba, y nada, bueno, ahora mismo estoy aquí estudiando en Málaga, y la verdad es que esta asignatura la cogí porque, digamos, que hablamos mucho de medioambiente en general, o incluso los medios y todo se habla mucho, pero no tanto de, digamos, que no sabemos mucho, a lo mejor, sobre la gestión medioambiental, que es lo que se basa en esta asignatura. Bueno, de qué medidas se toman, realmente. Y por eso fue lo que más me llamó la atención y que hoy esta asignatura. Estupendo. Oye, ¿y de qué pueblo eres? Porque me has dicho que eres del norte, de Córdoba. Peñarroya, pueblo nuevo. Peñarroya, uf. Está lejillo, ¿eh? Está un poquito lejos, sí. Está lejillo, está lejillo casi a, bueno, allí en Sierra Morena. Muy bien, estupendo. Fantástico. Bueno, pues bienvenido, José Carlos, y seguimos ahora con Raúl Herias. ¿Estás por ahí, Raúl? Sí, sí, estoy aquí. Pues cuéntame algo, Raúl. Pues yo soy de aquí, de Málaga, soy de la orina de la Torre. Ajá, de la orina de la Torre. Y la carrera, pues, como los compañeros, me gustaba mucho la energía renovable, también los coches eléctricos, también me gustan mucho. No sé. Todo relacionado con la energía, básicamente. Bien, bien. Bueno, pues, mi intención es hacer una… Además, como sois pocos, yo creo que se presta. Es hacer una asignatura eminentemente práctica, en la que trabajaréis bastantes actividades relacionadas con toda esa documentación que habéis visto. Mucha documentación legal, muchos PDF. Pero ya digo, no es una exigencia de estudiarse como un logro, una ley, sino de saber qué normativa emplear, qué procedimiento utilizar en cada caso. Y es para eso lo vamos a aplicar. Vamos a hacer una asignatura eminentemente plástica. Tendréis bastantes ejercicios, pues, casi todos los módulos, todas las semanas. Muy bien, continuamos. Buenas tardes, Raúl. Y continuamos con Sara. Hola, Sara. Hola. ¿Se me escucha? Como un cañón. Se ve fantástico. Vale, pues, yo soy de Ranzarote, ¿vale? Sí, sí. Y nada, bueno, viniendo de las Islas Canarias, creo que se puede aprovechar mucho las energías renovables con el tiempo que tenemos allí. Y es un tema que me llamó la atención y poco más. Muy bien. Estupendo. Por ahí estáis, creo que estáis bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Mejor que por aquí, por la península, ¿no? ¿Qué va? En Lanzarote, no. En Lanzarote estaba muy mal. De hecho, me mudó, estoy en Málaga, pero me mudó esta semana porque tengo todas las clases online. Y no sé si me pondrán muchas pegas para entrar a la isla. Vaya, mujer. Vaya. Bueno, esperemos que no. Que tengas buena entrada y que, bueno, que puedas perfectamente y que podamos todos hacer la asignatura y este cuatrimestre sin mayores problemas. Muchas gracias. Bienvenida, Sara. Continuamos ahora con Javier Moreno. Hola, Javier. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Javier. ¿Qué te cuentas? Pues nada, yo soy de un pueblo de Córdoba, que se llama La Carlota. Y, bueno, La Carlota... La Carlota está en la Nacional 4, ¿verdad? Sí. Eso es. Dime, dime. Y La Carlota, pues igual que mi compañero. Tenía... Me gustaba la energía renovable y demás y, pues, me metí en La Carlota. Ya, 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 ya. Muy bien. Estupendo. Pues nada, iremos, ya digo, como he comentado, vamos a hacer... Vamos a hacer bastante práctica para que sea así más amena. Y evitaremos todo lo que es el, digamos, el tocho este o el estudio ese soso de tanta norma legal que sí, que las vamos a conocer, que vamos a hablar de ellas, pero que no las vamos a... No se van a entender su estudio como un estudio, ya digo, tipo aprender de memoria en plan papagayo, ¿no? Para recitarla tal como están los artículos, el articulado, ni mucho menos. Vamos a evitar ese enfoque. Muy bien. Pues bienvenido, Javier. Y tengo aquí... Gracias, gracias. Tenemos a Fran Benley, que no lo sé si estará aquí conectado. Ah, estás aquí. Muy bien, Fran, pues dime. Mejor Cristian, si se puede. Pues eso, para eso, entre otras cosas, para eso sirve el conocernos hoy, para que me digáis cómo preferís llamaros. Cristian, ¿no? Sí. Pues muy bien, Cristian. Y tu primer apellido, Benley, ¿no? Sí. Pues venga, dime. Soy aquí de Funtirola. Ah, muy bien. Y la asignatura, sinceramente, la elegí porque de todos los que podía elegir, es el que más me llama la atención. Y también es verdad que en la carrera se suele ver más aspectos técnicos, que es como termodinámica, mecánica, y aquí ya ves otro punto de vista. También pensaba que era muy de leyes, algo muy... Sí, de leyes, vamos a decir. Y usted ha dicho que no va a ser tanto de eso, va a ser algo más práctico, que también va a ser entenderlo. Sí. Que es lo que me ha sorprendido y lo que más me gusta de esa obra, la verdad. Sí, sí, porque, bueno, yo soy funcionario, trabajo en medioambiente desde que aprobé la oposición. Yo soy ingeniero técnico forestal y luego hice una licenciatura y luego el doctorado en Granada y me he especializado, pues, en temas…, bueno, siempre he trabajado en medioambiente. En parques nacionales, primero del Ministerio de Medioambiente, luego en la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, desde el año 2000, que llegué a Granada, procedente de Palma. Allí estaba en el Parque Nacional del Archipelago de Cabrera, aquí llegué de directora junto al Parque Nacional de Sierra Nevada y por aquí sigo trabajando. Y, bueno, entonces, mi experiencia de tantos años como funcionario en este sentido y como ingeniero es que, bueno, pues, el trabajar hoy en día en cualquier…, cualquier tipo de actuación que requiera un procedimiento…, o unas autorizaciones fijadas por las Administraciones, como es el tema de las…, todo lo que afecta al medioambiente requiere, al fin y al cabo, unas autorizaciones ambientales, pues, eso es importantísimo conocer la normativa y ver cómo esa normativa se ancla en determinados decretos, en determinadas normas, en determinadas leyes, que ya digo que no las vamos a conocer de memoria, pero sí que las vamos a tener como referencia, ¿no? Entonces, ya digo, yo quiero darle ese enfoque práctico que es el que…, del que tengo experiencia de tantos años en la Administración, ¿no? Y entonces, creo…, quiero que salgáis, pues, conociendo, digamos, o con un buen nivel de conocimiento de lo que es el saber hacer en cuanto a tramitación y a procedimientos ambientales, ya sea con la Administración central, ya sea con la Junta de Andalucía o ya sea con la Administración local. En principio, tenéis que saber que, bueno, el medioambiente es una gran preocupación de todos, es una gran preocupación europea, y la mayoría de la legislación sobre medioambiente que hay en los países de la Unión Europea es parecida unos a otros. De hecho, los países diferentes tienen que transponer esas directivas europeas a su propia legislación. Y, en el caso concreto de España, una vez que se transpone esa legislación europea, esas directivas europeas, esos reglamentos, pues, en las circunstancias nuestras del país, donde hay un proceso, donde hay una gran autonomía por parte de las regiones, una de las competencias que tienen precisamente estas regiones, estas comunidades autónomas, transferidas por el Estado en la ambiental, casi en un 100%. El Estado se reserva muy pocas competencias. Pues, bien, conoceremos todo esto, cómo está articulado todo este asunto, y veremos cómo, efectivamente, las Administraciones regionales tienen, por la transferencia del Estado, la obligación de elegirla, de sacar normas, de regular, de todo aquello que afecta al medioambiente. Ya sean planes, ya sean programas, ya sean actuaciones, entendiendo por actuaciones cualquier tipo de proyecto de cualquier tipo de actuación. Y, concretamente, la especialidad vuestra de Ingeniería de la Energía, que tiene muchas actuaciones en el entorno, en el entorno exterior, dentro o fuera de casco urbano, en el medio rural, pues, está sujeto a la normativa ambiental. Todo eso lo vamos a ir viendo, y lo vamos a ir viendo con ejemplos de instalaciones que otros ingenieros han tenido que proyectar, que han tenido que someter a información pública, a evaluación ambiental, todo eso. Vamos a ver qué procedimientos han tenido que seguir. Bien, bueno, pues, vuelvo al inicio. Estamos aquí. Voy a aprovechar ahora para comentaros cuáles van a ser… Bueno, este es el interfaz del campo virtual. Ahí veis los diferentes módulos que vamos a ver. Y voy a detenerme en este primer módulo inicial con más detalle. Los otros los vamos a ir viendo, pero también pasaré por ellos por encima ahora. Ya los veremos con detalle cuando vayamos en cada caso, cuando nos toque. Y, ya digo, siguiendo esta especie de, digamos, índice, pues, veis que estamos en el módulo inicial. Dentro de este módulo inicial tenemos, bueno, el acceso a cada uno de los temas, de los módulos. Y, concretamente, dentro del inicial, aquí tenemos ya una serie de recursos. El primero es el foro que yo utilizo, que se llama de novedades y anuncios, que es el que yo utilizo para estar en contacto con vosotros. Esto es una especie de tablón de anuncios, tablón de anuncios digital. De modo que todo aquello que yo veo que es de interés o que puede ser de interés para la asignatura y para los alumnos, lo voy colgando aquí. Y os llegará mediante correo electrónico. Igualmente, es el sitio donde yo utilizo, es el lugar que yo utilizo para ponerme en contacto con todos, enviar mensajes, ¿no? Como este que veis aquí, del 22 de febrero, avisando de la clase. O el último que os envié, por si alguien está interesado. Esto es un webinar, creo recordar, que me llegó el otro día a mi correo, que estaba relacionado con el tema de cómo se contabilizan las emisiones de la biomasa. Y, bueno, pues igual que os llegó esto, si alguno está interesado se puede inscribir. Yo, aquello que vea que es de interés o que yo piense que es de interés para vosotros, os lo iré enviando. El primero que os envié en su momento fue un directorio de fuentes de información de la energía, sobre energía, que me llegó a través de Recida. Recida es la red de centro de información y documentación ambiental a la que pertenezco. Yo soy miembro del consejo, digamos, consultivo, ¿no? Es consultivo. Es una especie de grupo de personas que asesoramos y que ayudamos a este conjunto de centros de documentación que existen en toda España relacionados con documentación e información ambiental. Y, precisamente, me llegó a través de ello y es un directorio que creo que es muy interesante, que conozcáis. También lo he incluido por ahí el acceso en el campus virtual. Un directorio de información es realmente una herramienta en la que podemos utilizar para acceder a muchísima información, ¿no? Aquí veis que la tenéis estructurada por bibliotecas, información sobre carbón, economía de la energía, energía eléctrica, en fin. Un montón de accesos según diferentes aspectos, ¿no? Yo creo que han hecho un gran esfuerzo estos compañeros, no sé quién lo hace, parece el foro nuclear, de la industria nuclear española. Han hecho un buen trabajo y, nada, en el momento que, lo veis, tenéis búsquedas disponibles por tema avanzada, por tipo de documento, por palabras claves. Seguro que os va a ser de utilidad en trabajos que hagáis de esta asignatura o de otra de la carrera, ¿no? Además, es bueno tener ahí siempre a mano. Bueno, os decía esto aprovechando el que estamos haciendo este repaso del módulo inicial, de los recursos que lleva. Primero, novedades y anuncios. Luego, bueno, pues hay aquí una pequeña nota sobre el profesor. Esto, bueno, es un poco… Bueno, lo pongo en todas las asignaturas para que los alumnos sepan un poquito quién es el profesor, ¿no? Un poco el bagaje de experiencia, de formación académica del profesor, ¿no? Y, entonces, pues ahí lo tenéis, con algunos accesos, donde tengo colgadas cosas que he hecho. En fin, ahí lo tenéis. No tiene más… Eso se puede consultar en cualquier momento si alguien tiene interés o lo que sea. Bien. Bueno, pues vamos a ver. Voy a ir quitando esto. Bueno, luego tenemos la guía de la asignatura de gestión medioambiental. Esto sí es interesante. Nos vamos a detener un poquito más. La guía es lo que nos sirve. La guía docente es, bueno, digamos un poco lo que nos sirve el libro blanco de la asignatura, ¿no? Se describe la asignatura, bueno, pues los créditos que tiene, en fin, quién es el profesor, recomendaciones, competencias, los contenidos. Normalmente, cuando llegamos a este tipo de cosas, lo que a los alumnos les interesa siempre es el tema de la evaluación. Supongo que ese es el criterio que tenéis todos. Oiga, ¿y esto cómo va a ser? Bueno, pues, si no estoy equivocado y doy de lleno, pues tenemos que, en las circunstancias actuales del COVID, vamos a hacer una adaptación al modo virtual en el que estamos. Entonces, la mayoría, pues va a ser todas, va a ser prácticamente en secciones virtuales. Y si en alguna ocasión tuviéramos que hacer alguna presencial que no creo que la hagamos, yo trataría de reconvertirla para poder hacerla aquí virtualmente. Dado que, bueno, cada uno está ahí ya vosotros en vuestras casas, cada uno en sus municipios, o, en fin, ya lo, cada uno en su vida y en su historia. Respecto al procedimiento de evaluación, comentaros que, bueno, vamos a ver, realmente aquí hay un 50%, hay dos modalidades. Una modalidad de evaluación continua y una modalidad de evaluación, digamos, de ir directamente al examen final. La evaluación continua, para acceder a esta modalidad de evaluación continua, es necesario, pues, bueno, asistir a las clases, realizar las prácticas y todo el conjunto de esas prácticas sumará en el conjunto de la nota final un 50%, en este caso de evaluación continua. El otro 50% de la nota final viene dado por un examen que hacemos al final de la asignatura, un examen que se hará en el campus virtual, un examen que será un tipo cuestionario, con preguntas tipo test, a resolver en un tiempo determinado. Eso será el 50%. De modo que los alumnos, y concreto, los alumnos que deciden realizar el sistema o acogerse al sistema de evaluación continua, pues, realizan a lo largo del curso todas las actividades o la mayor parte de las actividades, y eso les va a puntuar hasta el 50% de la nota. Y luego, en la prueba final presencial, les valdrá que también van a asistir a esa prueba, se van a presentar, les valdrá también el 50% de la nota restante. Eso es en el modelo de evaluación continua. En el modelo de decir, como hay algunos alumnos, pues, mire usted, yo estoy muy liado, tengo mucho trabajo, no puedo hacer tantas actividades como se programan en esta asignatura, entonces, yo voy a ir directamente a la nota, al examen final, a la prueba final. Pues, sencillamente, en ese caso, la nota que saca el alumno en esa prueba final no será el 50%, sino será el 100%, como es lógico, de su nota de la asignatura. Bueno, esto es en cuanto al sistema de evaluación, que ya digo que los alumnos normalmente, pues, bueno, pues, tienen bastante interés en que se les explique. Ahora, si tenéis alguna duda sobre este asunto, podéis comentármela de nuevo o preguntarla. ¿Ha quedado claro? ¿Comento alguna cosa más? Porque a veces, ya digo, la alumna, mire usted que no me ha quedado claro tal cosa. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos comentado? Entonces, lo que has dicho de las tareas es opcionar, porque si el examen vale 100%. Exactamente. Vamos a ver. Tú puedes hacer… ¿Tú quién eres? Yo soy Javier. Javier. Tú puedes, Javier, hipotéticamente decir, no, mira, yo no voy a hacer las actividades, yo voy a ir directamente al examen final y, lógicamente, la nota que saques en el examen final, esa será la nota de la asignatura. La otra opción es que tú, Javier, dices, no, yo voy a ir siguiendo la asignatura a lo largo del curso, voy a ir haciendo las actividades. Entonces, todas esas actividades que es trabajo realizado por ti se valora y se valora y suma entre todo un 50%. O sea, que tú tienes todas las actividades, las has hecho bien a lo largo del curso, pues tú ya llegas al final con, digamos, un 50, un 40, por ahí, de nota de la asignatura. De modo que tú sabes que cuando te presentes a la prueba presencial te presentas para el 50% de la nota que te falta hasta ya sumar el 100%. ¿De acuerdo? ¿Me he explicado? Sí, sí, vale, vale. Perfecto. Eso es. Algunos alumnos me dicen, profesor, ¿qué nota hay que sacar en el examen si yo tengo un 45% de nota en las actividades? Y yo les digo que hay que presentarse al examen final, pero que no exijo ninguna nota mínima en el examen final. Entiendo que el alumno ha trabajado a lo largo del curso, ha hecho bien sus actividades y va al examen final a conseguir la máxima nota de ese 50%, porque todos los alumnos aspiran a tener una buena nota, una buena nota media que le sume, que, en fin, para máster, para lo que sea. Entiendo también que haya quizás otros alumnos que digan, bueno, pues yo voy a ir a… No he podido estudiar o he estudiado poco, tengo buena nota en las actividades, voy a ver lo que puedo sacar en el examen final. Pues nada, oye, pues no te preocupes que no hay una nota mínima que tengas que sacar en el examen final, en el modelo este de evaluación continua. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más ha quedado clara? Bien, bueno, pues de todos modos, si alguien quiere comentar algo después o otro día o a lo largo del curso sobre este tema porque no lo recuerde lo que hemos hablado o sencillamente tenga dudas, pues lo comentamos y ya está, sin ningún problema. Para ponerse en contacto conmigo o a través del correo electrónico o a través de la mensajería de aquí del campus virtual, hay diferentes maneras de acceder. Y podemos acceder a tutorías online a través de esta herramienta, del Microsoft Team o de otra que tengáis, ¿no? Esta de Google, pues igual, en fin. Bueno, vamos a seguir entonces. Si me podéis parar en cualquier momento, ¿eh? Yo no tengo ahora mismo aquí abierto, pero abrís el micrófono y me preguntáis, digo que no tengo abierto esto para ver si alguien levanta la mano y tal, estoy compartiendo pantalla y sobre la pantalla voy explicando, pero si alguien tiene que comentar algo, pues abre el micrófono y me pregunta, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, bueno, vamos a seguir. Luego viene el cronograma de la asignatura. Respecto al cronograma, comentaros que, bueno, como veis, vamos a tener las clases los lunes de seis y media, nueve y media. Normalmente no van a durar siempre tres horas, porque tres horas es quizás cansado. Cierto es que no va a ser solo hablar yo, que meteré vídeos, que compartiré pantalla, que haremos algunos ejercicios, accederemos a base de datos. Desde aquí vosotros podéis ir siguiendo como lo voy haciendo. En fin, y quizás no sea tan… estas horas se pasen más rápido de lo que parece. Si deciros ya que, por ejemplo, el día 12, el día 12 tengo que participar en un taller doctoral para unos de una universidad y tengo… me han puesto en ese taller dos horas que tengo que impartir clase, trataré de cambiar esa clase del día 12. Si no pudiera, lo que haría es que a lo largo de la semana anterior o de esta, en la franja horaria que tenemos para esta asignatura, las coparía, ¿no? Y estas tres horas las distribuiría por aquí. Eso, cuando haga ese cambio, os lo notificaré en el buzón, o sea, en el foro de novedades, en el tablón de anuncios este de novedades y anuncios, y además actualizaré este cronograma que tenéis ahora mismo delante. Estamos viendo, ¿eh? Bien. Bueno, pues los horarios de docencia y tutoría, pues es un poco ya lo he hablado con el cronograma y tutoría, pues estoy dispuesto… o sea, estoy… veréis que estoy… estaré en contacto prácticamente en cualquier momento que lo queráis. Yo estoy accediendo constantemente, incluso cuando estoy en el trabajo, tengo abierto la página del campus y si veo que hay algún mensaje, pues lo contesto sobre la marcha, si veo que hay algún correo de algún alumno, pues igual, ¿no? Y si se trata de planificar o de buscar una franja horaria para tener una tutoría online, pues la buscamos y la tenemos, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, más cosas. Tenemos aquí además ahora el acceso que he creado a la asignatura de Microsoft Team. Ya veo que habéis accedido todos los que estáis, con lo cual en ese aspecto no hay mayor problema. Bien. Bueno, pues voy a continuar antes de seguir con esta actividad, que se llama Actividad Individual sobre Gestión de la Información Académica, Científica y Tecnológica sobre la asignatura con Mendeley. Antes de seguir con esto, voy a dar un repaso rápido de lo que van a ser los otros módulos que vamos a dar en la asignatura. El módulo siguiente es el de biblioteca. Ahora, en el módulo de biblioteca, bueno, pues lo que habéis visto, si habéis tenido curiosidad, y si no, pues ahora lo vemos. Voy a ir situando una serie de enlaces de documentos o páginas web que yo creo que son de interés para vosotros. Como veis, tenéis aquí el enlace al directorio de fuentes de información sobre energía y medioambiente. Y luego hay una serie de documentos, de libros en PDF, que yo creo que son interesantes para vosotros. Algunos tienen, digamos, una relación más directa con vuestra especialidad. Otra, parecería que no, pero hoy en día prácticamente todo se conecta. Es el caso de este trabajo en un mundo de sistemas inteligentes. Hoy en día todo, la ingeniería, ya sabéis que estamos en un proceso que se llama de industria 4.0. Y una de las, precisamente, de las características de la industria 4.0 es todos los aspectos cibernéticos, ¿no? De gran máquinas conectadas a través de redes, con muchos datos que van por esas redes, con muchos datos que se pueden analizar. Entonces, hay herramientas que, en fin, prácticamente estamos en lo que se llama el Internet de las cosas, el IoT, ¿no? En fin, todo esto es de una manera o de otra toca a cualquier especialidad de ingeniería. Tenemos aquí un glosario de términos ambientales que puede servir de consulta. Un glosario, ya sabéis, que es una especie de diccionario. Tenemos la guía para elaboración de estudios del medio físico, que es un buen libro de bastantes páginas, que no solo puede servir para esta asignatura, sino para cualquier trabajo que tengáis que hacer en el futuro, relacionado con proyectos en el medio físico. Tenemos la guía práctica para la implantación de sistemas de gestión energética. El siguiente es Internet industrial, máquinas inteligentes en un mundo de sensores. Está relacionado con el de arriba, con el trabajo en un mundo de sistemas inteligentes. Entonces, tenemos una que es, esta le he metido hojas de cálculo nivel avanzado, porque a veces me encuentro que los alumnos, en fin, cada alumno tiene su devenir, ¿no?, académico. Y hay algunos que quizás se manejen muy bien con Excel o con Cals, que es la de LibreOffice, pero hay otros alumnos que quizás no. Y, ciertamente, para trabajar con datos y algunas actividades que vamos a hacer nosotros en esta asignatura, es importante tener un cierto manejo de las hojas Excel. Por eso os he puesto aquí este manual. Hay otro sobre, ya de un carácter más tecnólogo, más generalista, las tecnologías que cambiaron la historia. Y, luego, os he incluido aquí dos TFGs de antiguos alumnos que he tenido y que están relacionados con materias que son propias de esta especialidad. Uno es el TFG, este denominado Autorizaciones Ambientales en la Prevención y el Control Integrado de la Contaminación en el Sector Industrial Andaluz, Análisis y Evaluación. Y el otro TFG fue el de Estudio de las Emisiones y Fuentes Contaminantes de la Industria Malagueña, según el Registro Europeo de Contaminantes. Aquí, en cada uno de los dos, tenéis el enlace. Este, bueno, pues el enlace donde os lleva es al repositorio institucional de la UMA, el RIUMA. Y aquí, en el RIUMA, sabéis que es el repositorio donde se depositan los trabajos de fin de grado, los trabajos que hacemos los profesores para clase, para docencia, las investigaciones. Bueno, pues aquí tenéis, este concretamente, de Ángela Jiménez Cazorla. Y tenéis ahí los datos, se puede descargar, se pueden ver las estadísticas de uso que ha habido. Pues mira, esta ha tenido ya 320 descargas, por lo que he visto aquí. El TFG de Ángela, se ve que ha sido bastante consultado. Se puede ver puntualmente cómo se han sido esas consultas de TFG. Tenemos aquí, se pueden descargar los datos de consulta en un archivo CSV, que es un archivo, el archivo CSV es valores separados con comas. Es una, se descarga y se abre una especie de hoja Excel, donde los valores, ya digo, vienen separados con comas, y se puede pasar de un CSV a un Excel y tenerlo ya en las celdillas del Excel. Bueno, ahí tenéis los diferentes sitios donde se han ido descargando, Estados Unidos, Alemania, España, Perú, en fin, una serie de sitios. Esto es interesante, no sé si conocíais este recurso, porque aquí hay bastante información de alumnos, de profesores, de TFG, pues entonces podéis entrar y hacer una búsqueda de aquello que estéis interesados por vuestro trabajo o por lo que sea, ¿no? Bien. Luego, el otro es el de fuentes contaminantes. El anterior era de Ángela, este es de María Ángel. Y igual, pues aquí tenéis, estamos en Riuma igualmente, tenéis el acceso aquí a esta página web directamente, la descarga del fichero, del TFG, y luego pues también se puede ver las estadísticas de uso, y en fin, el número de descargas, las visualizaciones, todo igual, el número de países de donde se han ido descargando, en fin, ahí lo tenéis también, las ciudades, donde se han con más visualizaciones, bueno, pues lo tenéis aquí también, ¿no? Es una manera de dar provecho a ese esfuerzo que realizan los alumnos en su trabajo de fin de grado, que lo trabajan normalmente bien, que obtienen buen resultado, y que ya lo tienen a su nombre, con su autoría, en un repositorio institucional, un repositorio serio de la Universidad de Málaga, y es un trabajo que, bueno, que les sirve ya para ir haciendo ese currículum vite que es necesario tener, pues para ir accediendo a los trabajos, a las diferentes ofertas de trabajo, donde nos piden siempre qué es lo que uno ha hecho, qué trabajos tiene, qué idiomas, qué experiencia, qué tipo de cosas, ¿no? Pues eso. Bien, vale, pues es una manera de dar valor, además profesional, a ese TFG académico. Bueno, pues eso está también aquí en biblioteca. Luego en exposiciones, a continuación tenemos exposiciones individuales, ¿de qué va esto? Bueno, pues esto es un recurso para mí interesante que consiste en, por una parte, que el alumno conozca que hay una serie de fuentes de información relacionadas con su especialidad, una serie de boletines de noticias que suelen ser gratuitos, a los que uno se puede apuntar y se puede apuntar y se puede borrar cuando quiere, que no cuesta dinero y que además tienen la cosa positiva o la novedad positiva de que te mantienen informado, el aspecto positivo de mantenerte informado de las actividades. Mira, por ejemplo, aquí tenéis el correo mío. ¿Ves que tengo aquí que me aparece newsletter, tardeo energético, tal? Bueno, pues esto sencillamente es un boletín de noticias al que yo estoy suscrito, un boletín de noticias que vais a conocer y en el que, de manera gratuita, te va a mandar las noticias que a ti te interesan, relacionadas sobre, concretamente este, el periódico de la energía, es sobre la energía. Aquí hay de tarde, China 3, La Garganta compra una cartera de más 400 megavatios, Avengoa celebrará consejos de forma inmediata. Esto te lo va mandando todos los días y uno, bueno, lo puede leer, no lo puede leer, vas de un vistazo, ve, leer las noticias más importantes y si tienes interés, pues ya pinchas en alguna concreta para profundizar, ¿no? Este te puedes desinscribir perfectamente cuando tú quieres, ¿eh? Este es uno de ellos, os lo estoy enseñando porque se ha dado la circunstancia que os estoy hablando de ellos cuando he visto al pasar que mi correo había llegado uno. Lo veis, lo tenéis aquí, el periódico de la energía. Pues, igual que este, hay otros como Avebión, que es Biomasa, Asociación de Empresas de Biomasa, Expo Biomasa, Energía Post, el diario de la energía, Dina Energía, que es una revista, Dina Energía es una revista de ingeniería industrial donde vienen muchos aspectos relacionados, aquí lo tenéis, Dina, publicaciones Dina, revistas, es una revista donde vienen muchas publicaciones también, donde se pueden escribir artículos relacionados con energía, ¿no? Y Clima Noticias. Aparte de estos que os he puesto aquí, hay muchos más. ¿Qué es lo que yo quiero que hagamos con esto? Pues, quiero que vosotros conozcáis esa fuente de información, de que estéis bien informados, de que sepáis que es fácil estar bien informados de aspectos de vuestra disciplina sin que os cueste un duro y sin tener que ir a ningún sitio, sencillamente las noticias vienen a ti y en base a eso lo que quiero es que ejercitemos esta nueva competencia que vais a conocer y que vais a aprender mediante la explicación a lo largo del curso al principio de cada clase durante diez minutillos o una cosa así, diez, quince minutillos de que un alumno nos va a explicar brevemente una noticia que haya encontrado sobre energía y medio ambiente dentro de los boletines de noticias a los que se haya suscrito o de las revistas a las que se haya suscrito de manera gratuita. Para ello, pues, y para que quede luego constancia de este trabajo, pues, he incluido aquí una base de datos donde cada alumno añadirá, cada alumno y cada vez que le toque, añadirá su nombre y apellido, el título de la noticia y arrastrará aquí a este cuadro la presentación, una presentación breve con diapositivas que él ha hecho para explicarnos a los demás esa noticia durante esos diez o quince minutos. De modo que aquí, en esta base de datos, cada semana irán una tras otra las diferentes presentaciones de los alumnos. Además, ya digo, cada semana será, cada clase será un alumno. Además, además de ingresarla en PDF aquí, lo pone aquí en PDF, la subirá el alumno en este buzón de entrega y el buzón de entrega sirve para que yo evalúe esto que os he comentado antes de la evaluación continua, las actividades que constituyen lo que es evaluación continua. Ya que he llegado a decir esto, lo que sí tengo que deciros es que la clase de la semana que viene la clase de la semana que viene y vamos a empezar por cómo lo hacemos por orden alfabético, por ejemplo, para que haya, vamos a poner orden alfabético. Ahí vale. Todos. Vamos a ver aquí. Por orden alfabético. Venga. Por orden alfabético empezando por Cristian. La semana que viene Cristian va a ser el que nos va a presentar una noticia, tendrá diez minutos para, con ayuda de una pequeña presentación, conectándose con su ordenador y compartiendo su escritorio, explicarnos una noticia relacionada con energía y medio ambiente, la que él quiera, la que él le parezca de interés, la que le ha parecido más curiosa, o sencillamente aquella sobre, aquella materia que a él especialmente tiene interés o en su futuro, o está trabajando ahora o en un proyecto que haga más adelante. ¿De acuerdo? Sí, Cristian, dime. Que es que el próximo lunes no hay clase. Bueno, vamos a ver, esto es como todo. He dicho el próximo lunes, efectivamente, el próximo lunes no hay clase. A la clase siguiente. Vale, vale. Y, por favor, para los demás, el próximo lunes, como bien me ha corregido y lleva toda la razón, efectivamente, no hay clase, pero a la siguiente, Cristian nos presentará su noticia. A la siguiente semana, pues será Antonio Burgos la que nos presente la suya. A la siguiente, Javier García. Y así, cada uno por orden, en orden de los apellidos, por orden alfabético. ¿De acuerdo? Ya digo, cada vez que le toque a cada uno, pues lo que hace es sencillamente hace una pequeña presentación, la pasa a PDF y la sube a la base de datos. Y cuando empecemos la clase, pues yo le, en fin, abriré la clase e inmediatamente, pues el alumno que sea, el alumno que sea dispondrá de esos diez minutos para que él no explique, con ayuda de la presentación que estará aquí y que él también la compartirá en su escritorio, pues aquello, o aquella noticia de actualidad sobre medio ambiente y energía que él ha preparado para la clase. Y luego, por supuesto, que no olvide subirla como actividad entregada aquí en la presentación, en la exposición de la noticia. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? No, no, yo creo que ha quedado claro. Ya digo, pero si hay alguna duda, pues por favor, como siempre, me la podéis preguntar en cualquier momento. Bien, sí, más módulos que tenemos. Pues tenemos el siguiente, instrumentos voluntarios para la mejora ambiental. Aquí ya vamos a entrar a ver, a hablar de los acuerdos voluntarios entre empresa y administración, de los sistemas de gestión ambiental, que como es una materia de más peso, la daremos en un módulo aparte. Hablaremos de la norma técnica, la ISO 14001, sistema de gestión ambiental y hablaremos también del EMAS, del reglamento europeo EMAS, que es muy parecido, es un sistema de gestión ambiental, va un poquito más allá que la 14001, de la que se diferencia, porque las organizaciones han de presentar lo que se llama una declaración ambiental y la han de presentar con carácter voluntario. Ya lo veremos cuando lleguemos ahí. Hablaremos de la etiqueta ecológica, de la Unión Europea y de los distintivos de calidad ambiental de la Junta de Andalucía. El siguiente módulo, sistema de gestión ambiental, os he comentado, este ya es un módulo de más peso, pues vamos a hablar sobre la implantación del sistema de gestión ambiental según la ISO 14001, la norma, 2015, y luego vamos a hablar del sistema comunitario de gestión y auditoría en medioambiental, el EMAS. Y aquí vendrá también una actividad sobre, precisamente, os pediré que estas declaraciones ambientales que están obligadas las empresas a realizar, las empresas que tienen el EMAS, que cada uno seleccione una y que prepare una presentación sobre la declaración ambiental de la empresa en cuestión que haya elegido. Aquí lo tenéis, un sistema parecido, base de datos. También tenemos aquí otra actividad, que es una actividad de trabajar con el registro de la Unión Europea, el registro digital del EMAS. Aquí lo tenéis, esto ha desaparecido, este lo tengo que actualizar. Vamos a ver. Vamos a ver. EMAS. General, General, Noticias. Sí, yo creo que estará aquí en el General, en el acceso al registro. Vamos a ver si no. Pues ya lo vemos. Aquí está. Bueno, pues esta es la página de la Comisión Europea. Aquí es donde viene la información sobre el sistema de gestión ambiental según el modelo europeo, el EMAS. y bueno, aquí es donde tenemos, tiene bastante información sobre el EMAS, el registro de lemas, el acceso al registro. Y en el acceso al registro, pues nosotros vamos a acceder a este registro, donde figuran todas aquellas organizaciones por países europeos. hay también algunas no europeas. Hay aquí un uno, vamos a ver. Vale, bueno, que Javier había respondido. Vale. No, estamos en, aquí, es un listado, un listado que se puede descargar, además, en Excel y trabajando, es una hoja Excel, por eso decía que es importante que conozcáis y que recordéis cómo se trabaja en Excel y haremos una búsqueda, descargaremos, no sé si por países o son 388 páginas, en una hoja Excel se descarga sin mayor problema y haremos una práctica bonita de trabajar con esos datos, con esa hoja Excel, con esos datos que vienen ahí, por eso la he denominado a esta práctica actividad de reutilización y análisis de datos públicos abiertos. Se llaman datos públicos abiertos porque, como habéis visto, están accesibles a cualquier persona y cualquier persona puede perfectamente acceder a cualquier expediente y conocer, pues bueno, pues todos los datos de esta empresa, cuál ha sido el verificador, a qué se dedica, la persona de contacto, la página web de contacto y en algunos sitios tenemos además las declaraciones y si no, aquí en este registro, en la página web de la empresa, las declaraciones ambientales para poder descargarla y trabajar con ellas. Bien, bueno, pues haremos una práctica también muy bonita, con lo cual trabajaremos con esa hoja Excel y, en fin, yo creo que además trabajaremos con un programa que trabaja con R, con minería para que trabajamos con datos de texto y la práctica la veremos aquí, ya veréis cómo se trabaja, aquí tenéis el tutorial para trabajar con esa herramienta que es RTMIS, RTMIS trabaja con R, R ya sabéis que además es un software de programación pues también para los no usuarios para los no programadores en R pues tiene interfaces que no es preciso conocer a programar con R y podemos sacar partidos y ese es el que vamos a utilizar y el que vais a utilizar vosotros, ¿no? Bueno, voy a ir quitando todo esto, vale, este ya digo va a ser un módulo que nos va a llevar más tiempo, luego entramos en el módulo de integración ambiental, esto es un módulo transición desde esta primera parte de instrumentos voluntarios, sistemas de gestión a toda la parte de digamos de evaluación, de planificación ambiental, prevención ambiental, evaluación de planes y programas, evaluación de impacto ambiental, de actuaciones, pues este módulo es un poco una transición a eso, en este módulo que se llama de integración ambiental lo que pondremos el tono, el acento es precisamente en eso, en que los aspectos ambientales prácticamente integran todas las políticas sectoriales en la Unión Europea y de la Unión Europea en los diferentes países y en las comunidades autónomas o regiones de los diferentes países, es un texto corto que lo tendremos ahí para poner énfasis en que los aspectos ambientales hay que englobarlos en cualquier actuación que se haga de cualquier tipo, de cualquier política sectorial, ya sea carreteras, hospitales, depuración, electricidad, energía, defensa, defensa, ministerio, defensa, cualquier tipo de actuación tiene que integrar los aspectos ambientales. El siguiente módulo va a ser el de planificación ambiental, en el que trataremos los diferentes tipos de planes de estrategias, planes sectoriales, planes de orden, los planes en espacios naturales protegidos, los planes de ordenación de recursos naturales, los planes de restores de uso y gestión, incluso los planes urbanísticos, aquí lo tenemos en este recurso, y, bueno, pues hay una actividad que se realizará consultando un plan de ordenación de recursos naturales y un plan rector de uso y gestión de un espacio natural protegido de los que tenemos aquí en Andalucía. El siguiente módulo es el de ya entramos en cuestiones más peliagudas, lo que decíais antes de normativa, de conocerse la normativa, aquí ya entramos en textos legales. El primero a nivel estatal, legislación básica y estatal, pues conoceréis la ley de prevención y control integrado de la contaminación, precisamente sobre esta ley y la aplicación de esta ley es uno de los TFG, el de Ángela, el primero que habéis visto, y, bueno, ya digo que no vamos a estudiarlo esto como si fuésemos estudiantes de derechos, sino como ingenieros, lo vamos a ver, vamos a ver de qué trata, vamos a ver los aspectos importantes de este decreto, a qué nos obliga, y vamos a ver luego igualmente la ley de evaluación ambiental, a nivel estatal, a qué proyectos obliga, cuáles son los que se tienen que estar sometidos a esta ley de evaluación ambiental con carácter estatal, lo tenemos, vamos a acceder a unas bases de datos de programas y proyectos que están ahora mismo en fase de consulta o que se están en trámite de evaluación ambiental, por eso decía que íbamos a ir al día a día a que sepáis con proyectos reales qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hacen los ingenieros, cómo se someten las actuaciones de los ingenieros a estas cuestiones, ahora parece que está tardando esta de, vamos a ver la otra, procedimiento de evaluación ambiental, proyectos, vamos a ver esta de proyectos, a ver si no tarda tanto como la otra, se ve que estas están tardando más, no sé por qué razón, bueno, pues las voy a dejar ahí y vuelvo dentro de un momentito, bueno, será una actividad que tenéis que hacer, en este caso dos, veis cómo se explica la actividad y el buzón de entrega de cada una, ya os decía que aquellas personas que decidan acogerse al sistema de evaluación continua van a practicar bastante sobre la asignatura, van a hacer bastantes prácticas y lógicamente ese trabajo que hacen pues les va les va a puntuar justo pues la mitad de la de la asignatura prácticamente, ¿no? Bien, bueno, aquí hay problema para cargar, luego ya veré esos enlaces que es lo que ha pasado con el ministerio, a ver que lo que hay, si es que el servidor está caído o el enlace está roto, ya lo lo veremos, continuamos ahora ya no a nivel estatal sino a nivel autonómico, os decía antes que la la normativa y las competencias ambientales están transferidas en España del gobierno de la nación a los gobiernos regionales y que son los gobiernos regionales los que legislan y los que los que sacan la mayor parte de la normativa y competencialmente los que son responsables del cumplimiento de esta normativa ambiental, ¿no? de la legislación y de su cumplimiento. Entonces, aquí, lógicamente, vamos a ver los de la Junta de Andalucía, que es donde estamos, vamos a hablar de la ley JICA, la ley de prevención de gestión integral de la calidad ambiental, vamos a hablar de la ley JICA, cómo se aplica a la redacción de planes y programas y la ley JICA, cómo se aplica en el caso de actuaciones, las actuaciones son los proyectos, son las actuaciones sobre el terreno y luego veremos también a nivel local, a nivel de municipios, qué competencias tienen los municipios de prevención ambiental y vamos a hablar de una herramienta que se denomina calificación ambiental. Esto lo vamos a ver también. En el siguiente módulo vamos a hablar de las actuaciones y vamos a hablar de las dos principales herramientas que tiene la Junta de Andalucía en prevención ambiental que son la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental unificada. Esperemos a ver qué diferencias hay entre cada una de ellas, esperemos a ver en qué consiste, vais a verlas, vais a leerlas, unas autorizaciones ambientales de… Vamos a entrar en la base de datos para consultar actuaciones y actividades desarrolladas en Andalucía, relacionadas con la autorización ambiental unificada o relacionadas con la autorización ambiental integral y que la tenemos aquí y además vosotros elegiréis alguna de las que ahí vienen, normalmente la gente elige las que están localizadas en su término municipal o alguna de las que les guste por la cual sea y veremos la autorización esta es la base de datos esto también se puede descargar se puede trabajar en Excel igualmente y veremos efectivamente pues nada veremos estas conjuntas estas bases de datos son las que se descargó Ángela hizo su TFG veremos pues bueno diferentes de esa generación que tiene en San Roque una instalación esto del epígrafe ya veremos qué quiere decir de la ley IPCC eso se refiere a qué tipo de actividad la que hace dónde radica la resolución de autorización veremos la resolución la podemos descargar veremos ahí de qué va la resolución cada uno elegirá una la leerá se empapará de ella mirará el proyecto de la instalación concreta de que iba y nos preparará un trabajo una exposición y los demás pues bueno estaremos muy pendientes y muy atentos a ese trabajo aquí tenéis otra exposición que tenéis que hacer otro trabajo que eso el siguiente el siguiente módulo es prevención ambiental aquí ya vamos a hablar en el ámbito local lo que es la calificación ambiental vamos a ver cuáles son las competencias de los municipios en los aspectos ambientales vamos a hablar de esto de las calificaciones ambientales que son es una una autorización que va junto con la licencia de las actividades y que corresponde al municipio concederla y bueno pues veremos distintos tipos de las diferentes guías que hay de calificación ambiental veremos que hay diferentes guías hay una guía general y luego hay dependiendo de cada tipo de actividad pues hay transporte y energía de producción de energía en fin hay de diferentes según el tipo de actividad el tipo de taller el tipo que queramos solicitar al municipio pues tenemos unas guías que nos ayudan aquí las tenéis se pueden descargar producción de energía transporte de energía transformación de metales que nos indican qué procedimiento seguir con el ayuntamiento para realizar esa la documentación que nos piden y solicitar la licencia municipal y junto con la licencia municipal la calificación ambiental de la actividad bien y por último tendremos lo que es los registros de emisiones y transferencias de contaminantes es este módulo bueno por último nos quedan dos tenemos el de registro de emisiones y transferencias que bueno se trata de que conozcáis este registro europeo que sepáis en qué de qué consiste que vamos al cual vamos a acceder este registro europeo es en el que determinadas empresas que realizan actividades que están incluidas en en la ley que hemos de la que os he hablado antes de prevención ambiental pues están tienen que comunicar los contaminantes de dichas diferentes ya sean al aire al agua o al suelo que emiten cada año y este registro precisamente está ahí para bueno se pueden hacer búsquedas se pueden registrar se pueden consultar para diferentes empresas diferentes industrias y se pueden trabajar con estos datos con estos datos son con los que María Ángel hizo su TFG buscando concretamente todas las empresas que están aquí que radican en Málaga y examinando y estudiando los contaminantes que cada una de esas empresas de la provincia de Málaga declaraban en este registro es un estudio de muchos datos y de bueno nosotros vamos a conocer este registro y lo vais a conocer porque ya digo es obligatorio digamos imaginemos que el día de mañana a vosotros como ingenieros os encargan de los aspectos ambientales de alguna empresa que está sometida por su producción a la obligación de presentar estos registros pues tenéis que saber qué procedimientos hay cómo se realiza y qué tipo de qué tipo de declaración tenéis que hacer hasta dónde estáis obligados bueno pues esto es un tema también de carácter digamos del día a día del ingeniero de el ingeniero ambiental que trabaja en una en una empresa con responsabilidades sobre gestión ambiental bien ahora sí estamos ya explicando el último módulo donde de una manera genérica es el de responsabilidad ambiental con este módulo llegamos a veis que si os dais cuenta bueno los primeros eran instrumentos voluntarios sistemas de gestión ambiental integración ambiental planificación a partir del cuatro vemos cómo la la unión europea el estado las comunidades autónomas e incluso las los municipios legislan tienen una serie de normas establecen unas obligaciones que tienen que cumplir las las empresas en sus actuaciones en sus trabajos diarios y todo esto lo hemos englobado dentro de lo que se denomina prevención ambiental todo eso tiene esa legislación esa normativa se hace con una finalidad fundamentalmente de prevención oye redactamos una normativa la publicamos en los boletines en el BOE en el BOJA en el diario de la Unión Europea en el diario oficial con esto obligamos a las empresas que realicen esta u otra actividad que están sometidos a eso y nosotros bueno pues estamos adelantándonos a que suceda algo pero ¿qué ocurre? que a veces aunque se legible las empresas pueden tener accidentes o incluso puede haber desaprensivos que sin tener accidentes se pase la norma por donde ya sabemos todos y sencillamente bueno pues haga las cosas a su libre albedrío y bueno pues de ahí derivará una responsabilidad ambiental que es importante que conozcáis cuáles son los aspectos de responsabilidad ambiental en el que pueden incurrir aquellas empresas que tengan episodios de contaminación y precisamente a qué les obliga esta ley de responsabilidad ambiental aparte de tener un seguro determinado pues a la si has contaminado tienes que volver a tienes que asumir todos los gastos de contaminación tienes que volver a hacer los trabajos de restauración y que todo esté de la manera más parecida como estaba antes de ese episodio de contaminación aparte de pagar la multa o de las responsabilidades administrativas o penales a que tengan lugar bueno pues eso es lo que lo veremos en el módulo de responsabilidad ambiental y bueno pues cuando terminemos allá por junio pues bueno pues al final aquí en el campus virtual habrá una pestaña a la que tendréis acceso que será el cuestionario final que ese cuestionario final será un cuestionario tipo test con 25 o 30 preguntas a resolver en pocos minutos en 25 o 30 minutos y las preguntas van a ser de tipo test o van a ser preguntas de de cuadrar conceptos con definiciones de de responder la verdadera entre diferentes respuestas o las verdaderas entre diferentes si fueran varias en fin y bueno y así transcurrirá todo este cuatrimestre supongo que estáis por ahí y me estáis oyendo yo me enrollo hablando me enrollo hablando como he compartido vamos a ver como aquí hay algo no he ido mirando esto vamos a ver perdón dice ah bueno esto es lo que decía este hombre eso ya lo contestamos supongo que estáis por ahí no si seguimos eso es es que como estoy aquí hablando un poco ya digo bueno lo importante es tener ese retorno bien bueno ya estamos casi casi acabando la explicación de lo que es la asignatura y lo que vamos a ver los contenidos de la asignatura hemos hablado del tipo de examen vamos a volver al módulo inicial y vamos a volver a esta actividad que yo os decía digo bueno luego volveremos porque me tengo que detener un poquito más la actividad se llama actividad individual sobre gestión de la información académica científica y tecnológica sobre la asignatura con Mendeley Mendeley es un gestor referencial un gestor de referencias bibliográficas ¿sabéis lo que es un gestor de referencias bibliográficas? ¿alguien lo sabe? ¿alguien le suena? ¿habéis trabajado con otras asignaturas con referencias bibliográficas? ¿habéis hecho trabajos en los que al final habéis tenido que colocar una bibliografía? Yo creo que no nos han explicado en preciso cómo se hacía pero si es verdad que las diferentes asignaturas hemos tenido que colocar la bibliografía y tal y hemos tenido que buscar por nuestra cuenta así que eso es bien en todos los trabajos que hagáis aquí en esta en esta asignatura lógicamente tenéis que poner la bibliografía al final pero incluso en el texto del trabajo tenéis que incluir lo que se llama la cita a esa de la referencia bibliográfica que estáis a la que aludís cuando estáis redactando ¿no? a la que a la que hacéis referencia de ahí lo de referencia y valga la redundancia entonces yo a todos mis alumnos de ingeniería de las diferentes ingenierías les enseño a trabajar con un gestor bibliográfico que se llama Mendeley el gestor bibliográfico Mendeley es el que tiene voy a ir quitando esto aquí esta esta y esta el gestor bibliográfico Mendeley es el que tiene la universidad de Málaga nos dice lo tiene publicación gestores bibliográficos estoy dentro de la universidad de Málaga en la página de la biblioteca dice cuando manejamos información porque estudiamos o preparamos trabajos informes etcétera puede resultar complicado tenerlas siempre a mano y a la hora de citarlas o referenciarlas puede que nos cueste trabajo volverlas a encontrar para solucionar esto es útil contar con un archivo personal permanente de nuestra bibliografía para ello podemos usar varios instrumentos y entre ellos habla de los gestores bibliográficos que sirven para organizar y gestionar la bibliografía importar referencias de diferentes fuentes bases de datos en línea catálogos archivos crear y rediseñar bibliografía en diferentes estilos y formatos insertar citas y bibliografía mientras se está escribiendo el artículo o el trabajo y compartir bibliografías el que tiene actualmente la universidad de Málaga el que paga pues bueno no sé si sus derechos o el que paga la licencia es Mendeley que es este que veis este simbolito que dice que desde junio de 2015 la biblioteca ofrece a la comunidad universitaria el acceso a la versión institucional de este gestor de referencias bibliográficas el cual permite crear una base de datos personal con las referencias bibliográficas importadas de otras bases de datos ¿no? ¿a quién puede resultar útil? bueno pues al investigador al profesor al estudiante ya luego nos habla de las características de Mendeley y nos dice cómo podemos acceder a Mendeley cómo podemos descargarlo y cómo podemos tenerlo en nuestro ordenador nos dice que el procedimiento a seguir para disfrutar de las ventajas y formar parte del grupo Mendeley de la UMA tenemos que hacer lo siguiente tenemos que ir a Mendeley a esta página web estamos en Mendeley bien vamos a ver aceptar todas las coquillas ¿vale? esta es la página de Mendeley y nosotros lo que tendremos que vosotros lo que tenéis que hacer primero es crear una crear una cuenta que es lo que os dice la Universidad de Málaga tenemos que acceder crear una cuenta gratuita es absolutamente necesario utilizar el correo electrónico de la Universidad de Málaga para crear esa cuenta no utilicéis otro correo que tengáis para acceder y aprovechar la la cuenta institucional de la Universidad de Málaga cuando creáis cuando creáis esta cuenta vuestra personal gratuita tenéis que hacerlo con el correo de la Universidad de Málaga y una vez que la creáis tenéis que seleccionar bueno pues seguir los pasos que dice que te indica aquí esta es la página web yo ya la tengo creada entonces yo lo que hago es identificarme voy a poner mi correo de la Universidad de Málaga esto ya es como vosotros entraríais una vez que tuvierais la cuenta me dice compruebe la bandeja de entrada esto vosotros no lo dirá a mí me lo dice porque tengo acceso por dos sitios distintos y me dice compruebe la bandeja de entrada le hemos enviado un mensaje para que pueda iniciar su sección en la cuenta bueno vamos a ver vamos a ver lo que tarda voy a recargar mi correo a ver si me lo ha descargado ya no me lo he descargado esto es otra cosa distinta vamos a ver si hubiese y si no continúo bueno a ver si me lo ha mandado a a spam no en spam tampoco está no ha llegado a spam pues bueno pues todavía no ha llegado entonces vamos a ver nada bueno pues luego luego vuelvo dentro de un momentillo vuelvo a ver esto ya por última vez no está vale bueno pues una vez que esté lo que doy le doy a iniciar y entraré lo vamos a ver ahora y yo lo que estaría entrando es a digamos al servidor de Mendeley que está digamos en la nube y que en ese servidor yo tengo he creado una cuenta y tengo acceso a esa parte de servidor donde en mi cuenta yo coloco las referencias bibliográficas que he ido conservando cuando he ido realizando que he ido incluyendo cuando he ido realizando trabajos de investigación o trabajos para la asignatura ¿no? una asignatura que haya tenido que hacer no ha recibido ningún mensaje le voy a dar aquí de nuevo a ver si me lo a ver si me lo manda ahora si no me lo manda pues sigo con la explicación y se lo manda al correo de la UMA ¿y en cuál estoy? ¿estoy en el de la UMA? ah, bueno es que mira, aquí lo tenéis ¿lo ves? bueno, te comento ¿quién eres? Cristian es que pensaba que estaba en el Gmail pero de no ya pero bueno tú sabes que la UMA tiene un convenio con Gmail ¿no? sí, sí, sí pero pensaba que no lo tenías conectado está bien mira, lo ves aquí ya me ha llegado identidad selecciona una cuenta me dice bueno, pues ¿desde dónde quiere estar? pues bueno pues este mismo del que he entrado hoy vamos a entrar inicio inicio sesión a través de su institución Universidad de Málaga aquí ya me está reconociendo que estoy entrando de la Universidad de Málaga me tengo que identificar mediante el IDUMA entro esta serie de pasos se van se van conectando los servidores de contraseñas con los servidores de tal aquí ya estoy veis que aparece mi nombre José mi foto y aquí aparece grupos si volvemos esto lo voy a ir quitando ya esto de aquí lo quito si volvemos a las instrucciones de la Universidad de Málaga decía una vez que estás dentro selecciona la pestaña grupos y en el buscador introduce Universidad de Málaga bueno yo ya estoy dentro estáis vosotros que habéis hecho vuestra cuenta lógicamente en vuestra biblioteca no tenéis todavía nada seleccionamos grupos claro yo si selecciono grupos a mí ya me va a aparecer que tengo el grupo de la Universidad de Málaga y otros grupos que he creado grupos que he creado de diferentes asignaturas o grupos que he creado de referencias bibliográficas con trabajos de fin de grado que he ido compartiendo que he ido dirigiendo con con otras alumnos ¿no? de modo que nosotros tanto el alumno como yo creamos un grupo aquí cerrado oculto nada más tenemos acceso el alumno y yo y vamos metiendo referencias de documentos de estudios que le van a servir para su trabajo de fin de grado pero bueno aquí lo que te dice es que bueno cuando estás cuando buscas en grupos pues buscas en en la pestaña institución buscas y buscas en la universidad de Málaga vamos a ver donde tenemos no veo esto es grupo mi grupo crear un nuevo grupo no voy a buscar si yo pongo aquí universidad de Málaga universidad de Málaga nosotros buscáis bueno no aquí lo que me está buscando universidad de Málaga es me lo está buscando pero es en las en las referencias que hay y yo tengo que buscarlo no en las referencias sino en los grupos lo que pasa es que aquí en grupo estamos en la pestaña grupo vamos a ver no veo dónde está la búsqueda yo es que ya soy miembro quizás a vosotros os aparezca para buscar algún grupo bueno de todos modos esta es la cuenta institucional vosotros la cuando entréis ya digo no tendréis ningún grupo esto lo tendréis limpio pues sencillamente accederéis buscaréis la cuenta de la universidad de Málaga y en la universidad de Málaga bueno pues aparece una cosa así donde bueno vosotros os añadiréis como tantos alumnos que veis que están aquí que están añadidos para aprovecharse de lo que es la cuenta institucional esto es lo que te dice 1851 miembros comenta esto es lo que te está diciendo aquí en en el buscador introduzca selecciona la pestaña grupos y en el buscador introduzca universidad de Málaga una vez localizado cliqué sobre el nombre una vez que ha encontrado grupo universidad de Málaga y a continuación pulsa sobre agregarse a ese grupo y en la ventana emergente en fin son los pasos y una vez que estés pues aparecerás pues ya digo pues en el grupo como y tendrás tú que estás bueno pues en el grupo de la universidad de Málaga como os decía otras pestañas que tienes aquí en el Mendeley en el Mendeley web pues son sencillamente para buscar en Mendeley artículos en toda la biblioteca que lo que estábamos viendo búsqueda de artículos tenemos también esta es la biblioteca que tenéis cada uno con los diferentes vale Mendeley eso es otra cosa mira me ha servido yo estoy entrando porque trabajo me gusta trabajar con Firefox como navegador pero ya veis el problema que tiene que no soporta este Firefox entonces yo lo que os sugiero es que utilicéis otro navegador o el Edge este nuevo o el sencillamente el Chrome para poder acceder y trabajar con Mendeley es bueno que me haya saltado este mensaje para que lo para que lo sepáis y por último bueno pues los datos tuyos de las herramientas hay una aquí cuando tengáis es importante que veáis esto dice download descargar Mendeley esto que quiere decir esto es importante que presteis atención porque aquí lo que tenéis que hacer es cuando le dais a descargar es sencillamente vais a descargar o sale esta página vais a descargar un archivo que va a permitir que vosotros en vuestro ordenador tengáis vuestra biblioteca de referencia de modo que una vez que lo descargáis os aparecerá os voy a enseñar mi mi escritorio os aparecerá en el escritorio vuestro el enlace aquí lo veis el icono con el enlace veis que pone Mendeley desktop del escritorio entonces como funcionan estos gestores de referencia yo tengo una cuenta en Mendeley en la nube y yo en mi ordenador me he descargado el archivo ejecutable de Mendeley de modo que yo una vez que me lo descargo tengo lo veis cuando yo accedo aquí yo voy a acceder a mi escritorio al Mendeley que tengo en mi ordenador pongo la entro desde mi correo de la UMA porque siempre estamos diciendo que lo vamos a hacer con el correo de la UMA entro con no sé si era esa si no es esa la cambio porque son tantas contraseñas esa no hay entro con mi contraseña y veis se me abre el programa que lo tengo aquí en el ordenador lo voy a poner en vamos a poner un pequeñito se me abre el programa y lo que hago es que contacta este programa ha contactado con mi cuenta de Mendeley en la web se sincronizan y todas las actuaciones que yo hago aquí en mi escritorio están se sincronizan y es como lo que yo hago aquí se hace y tiene efectos en mi cuenta en la nube aquí nos dice que bueno pues que ya tenemos instalado el gestor de referencia y además en esta primera pantallita veis que pone plugin para Microsoft Word el plugin de para hacer la cita y veis que me pone a mí que está instalado vosotros probablemente no lo tendréis instalado pues una de las cosas que tenéis que hacer es instalarlo y se puede instalar o bien directamente siguiendo los pasos que te dan aquí al inicio o si no ahora os indicaré cómo lo veis aquí ya va una especie de tutorial que esto lo voy a cerrar voy a poner en grande este es mi Mendeley de escritorio veis aquí aquí estoy estoy sincronizado con mi veis estoy sincronizando de todo modo automáticamente cuando yo me conecto se sincroniza con mi cuenta en la nube y todo esto que aparece aquí pues son referencias de artículos de documentos aquí aparecen al lado izquierdo las diferentes carpetas con todos los documentos documentos añadidos recientemente leídos carpetas que yo tengo sobre documentos vosotros aquí como en Word podéis hacer las carpetas que queráis y en cada carpeta meter las referencias que queráis estas son carpetas que yo tengo vosotros podéis hacer las que queráis veis que tengo aquí los grupos que yo he creado con alumnos con TFG pues aquí aparecen las carpetas que he creado con ellos pues bueno aquí tenemos el TFG de Calvente pues con todas las referencias que él ha ido empleando en su TFG o de Patri o de Jaco bueno ahí Patri parecían menos de Jaco Jacobo la de Jacobo tampoco parece que con Houda sí que tendremos alguna de Farah en fin de Calvente de Ángela que habéis visto antes bueno esto es muy cómodo porque nosotros podemos aquí ya digo introducir aquí tiene herramientas para añadir archivos añadir referencias editar visualizar para ver el estilo de cita que es el que tenemos nosotros desde aquí además es como exportamos luego referencias cuando tengamos que hacer la práctica ahora luego os enseñaré tenemos herramientas como instalar el web importer ahora os explicaré lo que es el web importer desinstalar o instalar el plugin de Word que ahora os diré una vez que que lo instaleis donde se coloca os lo voy a decir ahora mismo una vez que instalar dice instalar aquí pone desinstalar concretamente si yo abro mi Word lo tengo aquí lo estoy abriendo voy a abrir uno nuevo veis que arriba tenemos en el menú en la en la fila de menús tenemos un apartado que pone referencias en este apartado de referencias cuando yo lo abro veis que pone abrir Mendeley insertar bibliografía el estilo de cita que yo estoy utilizando insertar cita toda esta parte de aquí esto que tiene el simbolito de Mendeley es el plugin de Mendeley para hacer citas en Word que es importante que una vez que vosotros os descarguéis Mendeley a vuestro escritorio incorporéis al Word vuestro plugin para hacer citas y esto sirve para que cuando tú estás escribiendo un artículo y tienes que citar a alguien pues sencillamente le das a insertar cita ya veremos con unos vídeos que hay ahí de la universidad nacional de educación a distancia que lo tenéis como se hace y luego para hacer la bibliografía de un tirón pues dándole a un botón y ya está bien bueno eso en cuanto a lo que es el plugin que os decía que lo teníais aquí plugin de MS Word luego está también lo que se llama instalar el web importer el web importer es os voy a abrir otra vez mi navegador abro mi navegador y veis estoy en mi navegador universidad de Málaga o la asignatura este es mi navegador y veis que aquí tengo un símbolo que es el simbolito la M esta de Mendeley que ahora mismo estoy encima y veis que pone Mendeley web import bueno pues para qué sirve este botoncito que se me ha instalado aquí en la barra del navegador pues sencillamente es una herramienta muy buena porque cuando yo estoy navegando en Google y estoy tengo que hacer un trabajo para la asignatura de medio ambiente y energía y resulta que estoy buscando artículos y bueno yo que sé o páginas web donde puedo encontrar información o en fin cosas que conozca programa de Naciones Unidas bueno pues yo creo que esto es interesante a lo mejor aquí hay proyectos iniciativas o publicaciones o quizás alguna de estas publicaciones me va a servir para para el informe anual de 2019 pues podría ser interesante o este movilidad humana o enfoque basado en derechos bueno imaginemos esto o más allá de la recuperación cualquiera de esto digamos que estáis haciendo eso vosotros yo me voy estoy aquí y yo puedo capturar los metadatos aquí vemos que tenemos para descargarlo el pdf en inglés el resumen ejecutivo yo puedo dándole a este botón si yo le doy al botón veis que me aparece esto doy mi permiso para el uso de estos datos por parte de la extensión venga vale le doy recopila datos no sé por qué vamos a ver iniciar sesión ya tenía que haber iniciado sesión porque yo estoy ya está lo veis bien como estoy conectado a la nube veis que le he dado al botón he iniciado sesión y yo al darle a este botón me captura los metadatos todo esto que está aquí todo esto que yo estoy señalando ahora estos son los metadatos de esta página web que yo estoy eh eh visualizando y los metadatos me está diciendo que es una página tipo web que el título se llama movilidad humana oportunidades análisis eh los autores si si no no sé si vienen por aquí o no se pueden ver cuáles son si vienen al final eh si no vienen pues pongo sencillamente programa programa de las naciones unidas para el desarrollo o sea voy completando si no me lo hubiera completado automáticamente el programa voy completando los campos los detalles el año si sabemos el año creo que aquí sí que dice el año vamos a ver el presente informe hace referencia hace sobre el presente informe hace una reflexión sobre el informe sobre desarrollo humano del 2009 bueno eso se puede meter incluso como como resumen de la de la página de lo que va esto yo puedo copiar esto digamos supongamos que es que esto me interesa a mí y yo me interesa tener esto pues tenerlo además para para un trabajo que estoy haciendo voy completando los metadatos meto aquí además las palabras clave voy completando todo voy la página web la url si veis que me la ha cogido en fin completo todos los datos que que viene el año las páginas en fin cuando se trata de un de un documento no una página web si no fuera una página web si fuera un libro un pdf una sesión de libro en pdf un artículo lo que sea pues selecciono el tipo de una patente uniforme el tipo de documento que es aquí en concreto se trata bueno y yo le doy a veis que pone mi biblioteca añadir referencia a actividad mendelay tfg colecciones yo puedo marcar la carpeta que yo tengo aquí y esta referencia me la coloca en la carpeta que yo tengo aquí vamos a poner aquí yo lo voy a poner en actividad mendelay y le doy a añadir vale de acuerdo bueno pues yo ya he capturado estos datos de esta página o de este documento porque puede ser un pdf que me interesa y sencillamente lo que vamos a ver ahora yo me voy a mi mendelay estoy ahora en mi mendelay de escritorio vamos a ver como en la carpeta actividad de mendelay vamos a darle a sincronizar vamos a ver actividad de mendelay ay perdón sincronizar que le he dado la que no era y si funcionan las cosas bien la referencia que yo he importado aquí la tenéis programa de las naciones humidas aquí está programa de las naciones humidas tal 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 2009 no sé qué el resumen que yo he colocado le tenía que haber puesto las palabras word la url y aquí lo tenemos ya este este documento que me interesa y en la carpeta que me interesa hum bueno entonces lo bueno ya digo del web importer es que todos sabemos que estamos manejando estamos navegando y a veces encontramos cosas que nos interesan y a veces no pueden ser blogs pueden ser páginas web pueden ser documentos pdf bueno pues eso todo lo que sea a través de la web se puede incorporar a nuestro mes de ley a nuestra base de referencia dándole en este botón bueno ya os he explicado un poco lo que es estas herramientas que vienen aquí de el plugin de para word y el botón de web importer ¿no? bien en la práctica que vais a hacer lo que tenéis que hacer vuelvo ahora a la asignatura en la práctica lo que tenéis que hacer bueno primero es hemos visto esto de información sobre Mendeley lo que tenéis que visualizar son estos vídeos que son cortitos y luego aquí viene veis que pone entrega de la actividad bibliografía de 20 referencias bibliográficas pues lo que tenéis que hacer es capturar 20 referencias bibliográficas a ser posible que sean de diferentes tipos de documentos páginas web artículos científicos informes diferentes tipos de documentos a los que tenéis acceso a través de internet como habéis visto los capturáis los lleváis a vuestro Mendeley y una vez que lo tenéis en vuestro Mendeley supongamos que aquí ya tenemos en una carpeta que habréis abierto que digáis por ejemplo actividad de Mendeley de la asignatura pues una vez que los tenéis aquí la práctica es muy sencilla primero para cada uno de las referencias comprobar que todo está correcto el tipo de documento el autor que está bien escrito si no está bien escrito el nombre todo esto se puede editar el año las palabras clave poner un resumen la url que es la página a donde está pues una vez que lo tenéis todo y habéis comprobado que para todos los campos están completos los campos de información este habría que rellenarlo más que está tan solo aparece el título el nombre Carrasco Fernández Soledad el año hay que comprobar que todo esté bien una vez que lo tenemos todo todos los campos posibles a veces puede resultar que haya campos que hay campos que no los tenemos aquí sí que figura el año figura ediciones para ninfo ya digo algunas algunas algunos algunos campos de información no importan que no estén completos pero otros los más importantes sí bueno pues una vez que lo tengamos imaginemos que aquí ya tenéis las 20 pues si veis si yo selecciono me coloco en la primera y selecciono supongamos que estoy seleccionando hasta las 20 con el botón derecho del ratón aquí con el con las 20 seleccionadas le doy a copiar en veis que pone aquí el estilo de cita formateado bien para comprobar que el estilo de cita es el que me pide el profesor que el profesor me está pidiendo que el tipo de cita tiene que ser el estilo de cita tiene que ser el ie cubo pues lo que hago en mi mendeley es aquí donde pone edición no en edición no en ver me voy estilo de cita y veis que aquí está marcado ie cubo correcto entonces yo he seleccionado ya mis 20 están todas en ie cubo y yo lo que hago ahora es vuelvo a señalarlas botón derecho de ratón copiar como estilo de cita y me voy a mi documento de word lo que estoy yo diciendo es un atajo esto es sencillamente para hacer la actividad una vez que estamos escribiendo lógicamente un texto pues a lo largo del trabajo de un día y otro que voy metiendo citas pues voy incluyendo las citas pero esto para la actividad es sencillamente un atajo le doy a a pegar control v y veis que ya se me han pegado aquí en este caso las 5 pues si son 20 20 20 20 referencias bibliográficas de distinto tipo aquí tenemos un libro aquí tenemos una página web diseño y distribución en planta ingeniería industrial online avalable en este en esta url y accedida a tal fecha pues ahí tenéis con diferentes y este es el estilo de cita que se denomina iCubo cada estilo de cita tiene una forma de ponerlo veis que rápido ha sido bueno pues eso es una una manera rápida es un atajo de una vez que habéis capturado vuestras citas que las habéis metido en vuestra carpeta en vuestro Mendeley os vais a una abrís una un un word cualquiera nuevo y sobre ese word nuevo pues pegar y ya las tenemos de una vez lo pasáis luego a pdf y lo subís a lo subís aquí a la carpeta de bibliografía bien bueno os he explicado lo que es Mendeley que tenemos que descargar la aplicación de escritorio que una vez que la tenemos descargada pues tenemos un montón de carpetas que tenemos tal que ojo que tenemos que descargarnos el web importer el botoncito para el navegador para importar los metadatos de aquellos documentos que cuando estamos navegando nos interesan nos hemos descargado el plugin para MS Word que cuando lo hemos descargado pues lo tenemos aquí en la en el menú de del Word en la en la en la pestaña referencia lo tendremos descargado porque nos viene el simbolito de abrir Mendeley nos viene insertar citación y ahí ya podemos trabajar y una vez que tengamos nuestras referencias podremos hacer eso pero bien para sacarle el mayor partido a para sacar el mayor partido al Mendeley tenéis aquí una serie de de documentos de acceso a videotutoriales de la Universidad Nacional a distancia que no es que sean muy muy antiguos porque no lo son pero como esto cambia de un año para otro pues algunas cosas de que vienen en el Mendeley no son como son en la realidad pero realmente con lo que os he dicho y con lo que vais a tener aquí y si tenéis alguna duda consultármelo a mí saldréis adelante el primer videotutorial es cómo acceder y registrarse en Mendeley que eso ya viéndolo de la Universidad de Málaga que hemos dicho que accedemos a Mendeley a la Universidad de Málaga añadir al grupo una vez que estamos ahí y con lo que yo os he dicho una vez que estábamos en Mendeley para descargar estábamos en Mendeley cada uno en nuestra página aquí aparecerá el nombre de cada uno yo pincho descargar Mendeley ¿vale? y una vez que le damos a descargar Mendeley nos sale esta página si yo tengo Windows le doy a Windows si tengo un Mac le doy aquí donde pone más si tengo un Linux le doy a este del Linux ¿vale? bueno pues eso sería prácticamente el primer tutorial el segundo videotutorial este si es interesante que lo veáis cómo importar documentos con Mendeley porque te dice las diferentes maneras para podemos con Mendeley a través del Way Importer como hemos visto podemos añadir referencias nosotros de documentos que tengamos en nuestro escritorio podremos añadir archivos ya digo que tengamos en nuestro escritorio como añadir carpetas podemos además entrar manualmente incluir manualmente alguna referencia y me sale aquí yo elijo primero el tipo de documento si es un artículo de revista de libro sección de libro programa de computador página web voy poniendo el título los autores y una vez que lo tengo le doy a guardar y una vez que esté guardado lo que tengo que ver ojo que en todos los documentos me va a salir siempre aquí al final y si le doy recientemente añadidos pues los que he añadido y desde aquí yo lo podría incluir en la carpeta que yo quisiera ya sabemos que está metido en Mendeley entonces muy sencillo pues incluso manualmente se pueden incluir referencias de documentos se puede hacer manualmente se puede hacer si tengo yo lo vais a ver tengo si yo quiero añadir un archivo que yo tenga un pdf digamos que yo tengo un pdf en mi tengo un pdf aquí vamos a ver en mis carpetas de la asignatura de la universidad vamos a suponer alguna de administración de operaciones digamos recursos venga pues yo tengo aquí un pdf análisis productivo no sé qué vamos a ver procesos de trabajo vale pues yo quiero este libro procesos de trabajo quiero incluirlo en mi en mi Mendeley pues puedo coger esto y sencillamente lo traslado bueno aquí no me deja aquí lo que tengo que hacer como lo tengo aquí proceso de trabajo lo abro y vamos a ver si me lo si me lo pilla antes me ha salido un vamos a ver o análisis productivo venga abril ahora bien aquí tenéis análisis ya me lo ha cogido análisis de un proceso productivo lo veis o sea lo tenía en mi carpeta porque me lo he descargado de algún sitio y de mi carpeta lo puedo incorporar en mi Mendeley como veis que lo tengo aquí bien pues ya es una cosa más que tenemos aquí ya lo podemos coger de la página web lo podemos meter manualmente o lo podemos meter bueno pues todo eso os lo va a explicar en el vídeo tutorial de cómo importar documentos y luego el que es muy interesante es el vídeo tutorial de cómo insertar citas y referencias bibliográficas pero ya cuando estéis escribiendo un trabajo de fin de grado un trabajo de esta asignatura un artículo un informe técnico en el sitio donde estéis trabajando es importante que veáis cómo lo lo hace y por último la práctica que tenéis que hacer que ya habéis visto yo la he hecho en un momentito bueno con las referencias que tenía en esa carpeta que eran cinco bueno pues esto luego lo paso a PDF y como PDF lo subo aquí a la carpeta y ya lo tengo vale bueno pues en fin esto voy a ir cerrando vamos a ver como tiene de corta duración esto no eso lo voy a mantener esto también esto también bueno vamos a acceder al segundo cómo importar documentos a Mendeley voy a acceder aquí y vamos a ver yo lo que tengo que hacer es vamos a ver vamos a ver que no me deja estoy mirando si yo doy aquí para que tengáis vosotros sonido a ver si yo le doy me tendría que salir una pestaña aquí aquí es que está aquí le doy a presentando aquí creo que es vamos a ver este botón incluir audio del sistema vale yo ahora incluido ya está incluido el audio del sistema entonces ahora ya vosotros lo podréis oír en este tutorial vamos a mostrar cómo añadir documentos o referencias a nuestra base de datos de Mendeley Mendeley es una aplicación que te permite organizar referencias bibliográficas y documentos para su posterior uso en nuestras citas y referencias en nuestros trabajos académicos en primer lugar vamos a ver cómo añadir documentos a Mendeley hay tres formas muy sencillas de añadir documentos la primera es simplemente cogiendo documentos con nuestro ratón clicando encima de ellos y arrastrando y soltándolos en Mendeley de esta forma Mendeley inmediatamente extrae todos los metadatos del documento que hemos arrastrado el título los autores el título de la publicación años volumen incluso resumen podemos seguir buscando documentos utilizando el buscador que tiene incorporado Mendeley llamado literature search aquí podemos bucear en toda la digamos en todo el servidor de Mendeley y encontrar documentos que nos pueden interesar por ejemplo busquemos documentos relacionados con el aprendizaje a distancia si nos interesa alguno de estos simplemente tenemos que clicar en save reference y el documento quedaría inmediatamente incorporado a nuestra base de datos de Mendeley vamos clicando en todos los que nos interesen etcétera otra forma muy sencilla de añadir documentos a nuestra base de datos de Mendeley es instalar el web importer para ello tenemos que ir a la página web de Mendeley y desde aquí arrastrar el botón llamado save to Mendeley y bueno aquí he parado un poco para deciros que os decía antes que el vídeo tenía ya unos ciertos años no muchos porque desde hace poco pero cambió la manera de Mendeley cambió concretamente esto que va a explicar esta mujer pero ya sabéis va a explicar de cómo utilizar el web importer en vuestro navegador eso ya lo he explicado yo lo tenéis en el vídeo además como se está grabando podréis volver a ver mis palabras entonces que esto que dice la mujer era como se hacía antes y no es como se hace ahora que esto nos confunda venga vamos a vamos a seguir incorporando a la barra de navegadores simplemente clicando encima del botón gris arrastrando y soltando el botón queda incorporado ¿cómo trabajamos con este botón? pues mientras estamos buceando por internet haciendo búsquedas para nuestros trabajos podemos seleccionar el botón clicar en el botón Save to Mendeley y inmediatamente Mendeley extrae los metadatos de la página en la que estamos actualmente realizando la búsqueda simplemente clicando en el botón más estas referencias se incorporarían a nuestra base de datos de Mendeley una vez incorporadas podemos editarlas podemos editarlas desde aquí o bien editarlas desde la propia aplicación de Mendeley la última forma de incorporar documentos o referencias a nuestra base de datos de Mendeley es incorporar carpetas enteras que tengamos en otras aplicaciones en otros gestores bibliográficos por ejemplo si también trabajamos habitualmente con RedWords podemos seleccionar una carpeta entera por ejemplo aprendizaje autónomo y una vez que estamos en esta carpeta podemos clicar en exportar que ahora mismo no aparece aquí es en la página anterior vamos a organizar y compartir carpetas y desde aquí clicamos en exportar y elegimos software bibliográfico inmediatamente se descarga un archivo y este archivo podemos guardarlo y simplemente arrastrarlo y copiarlo de nuevo incorporarlo a nuestra base de datos de Mendeley otra forma la más sencilla es desde File desde nuestra página de Mendeley clicamos en File en Add Files y seleccionamos los documentos que queremos incorporar bueno una vez que tenemos nuestra base de datos creada en Mendeley podemos organizarla por medio de carpetas para tener los documentos bien localizados por ejemplo podemos crear una carpeta llamada aprendizaje a distancia una vez creada esta carpeta podemos arrastrar a ella los documentos que queremos que estén dentro dentro de esta carpeta bueno podemos ver en esta parte de la aplicación de Mendeley que podemos seleccionar cada archivo con una estrella amarilla si queremos que vaya a favoritos de esta forma si luego clicamos en la carpeta favoritos podremos localizar los documentos que más nos interesen el punto verde indica que son documentos que ya tenemos leídos y a continuación podemos ver si tenemos incorporada lo que es únicamente la referencia bibliográfica o lo que es todo el texto completo de esa referencia por ejemplo clicamos en el símbolo del pdf y se abre todo el texto del artículo que tenemos incorporado a Mendeley la ventaja de Mendeley es que nos permite acceder a los textos completos de nuestros artículos desde cualquier dispositivo porque estos se encuentran almacenados de forma segura en el servidor de Mendeley así que podemos leerlos desde cualquier dispositivo o desde cualquier lugar sin necesidad de tenerlos en nuestro propio disco duro de nuestro propio ordenador una vez que accedemos al pdf Mendeley y además nos permite pues por ejemplo subrayar parte del texto que nos interesen o bien crear notas etcétera además te permite buscar dentro del documento para localizar información de interés si nosotros vamos a all documents y realizamos una búsqueda Mendeley va a bucear dentro de nuestra base de datos y nos va a localizar todos los documentos que contengan la palabra learning lo cual nos va a facilitar bastante la búsqueda dentro de nuestra propia base de datos de Mendeley otra forma de buscar es filtrar filtrar por palabras clave de autor por autor por nombre de autor o por título de publicación si filtramos por palabras clave de autor podemos encontrar por ejemplo todos los artículos que tengan la palabra clave diseño design o e-learning podemos seguir añadiendo carpetas todas las que queremos para poder organizar el documento y otra forma de poder organizar nuestros documentos es alfabéticamente por nombre de autor alfabéticamente por título o por año de publicación pues esto es todo en cuanto organizar nuestra base de datos en Mendeley y incorporar bien bueno pues estamos de nuevo aquí ya lo habéis visto bueno es el vídeo muy claro sobre cómo importar documentos y sacarle mayor partido al Mendeley y ahora ya nos quedaría por último el visualizar este vídeo el de cómo insertar citas y referencias bibliográficas en nuestros trabajos vamos a a visualizarlo vamos a ver le voy a dar y voy a compartir vamos a ver dónde tengo para compartir con vosotros aquí incluir audio del sistema eso es vale venga vamos a ver el otro lo incluimos y le damos bienvenidos a un nuevo tutorial sobre Mendeley en este tutorial vamos a explicar cómo insertar citas y referencias en un manuscrito científico o en un trabajo que vayamos a presentar en nuestra clase en nuestro curso académico Mendeley tiene una opción la opción tools herramientas y podemos instalar dos herramientas el web importer que permite capturar referencias desde cualquier web en la que estemos navegando y el plugin de Word bueno el web importer al hacer clic en él se abre esta pestaña que yo la tengo abierta y bueno deslizándonos hacia abajo nos pide que bueno vamos a ver aquí hago la misma salvedad que antes que va a explicar en el vídeo cómo se importaba antes el web importer concretamente este botoncito que ya lo he dicho yo antes lo he explicado que se hace de manera diferente y lo hemos visto abriendo abríamos en nuestro escritorio en herramientas instalar buen importer y seguir los pasos eso es muy sencillo entonces lo está explicando y quería comentaros eso que precisamente como el vídeo tiene un ya ves desde el 2016 no es viejo pero bueno el caso es que cambian esto mucho como decía antes vamos a vamos a seguir entonces comparto el sonido de vamos a ver voy a compartir el sonido voy a compartir el sonido y vamos allá arrastremos este botón a nuestra barra de marcadores lo hacemos y ya tendremos siempre disponible cuando naveguemos la opción de guardar en Mendeley aquí en esta pestaña veis una búsqueda que he realizado sobre la inmigración en Europa está en inglés y si quisiéramos guardar estas referencias en Mendeley simplemente haríamos clic en el botón Mendeley hace una búsqueda bueno en este caso parece que no me lo ha detectado que estoy con nuestra cuenta abierta bueno voy a alogarme con esta que está aquí por efecto y ahora ya veis que me permitiría ir guardando estas referencias dentro de mi cuenta bien sencillo y luego ya con estas referencias insertaré en nuestros manuscritos la otra opción ya os he explicado que es instalar el plugin de Mendeley en Word una vez que hacéis clic aquí se instala automáticamente y ya directamente abrís Word y en la pestaña referencias que veis que la tengo aquí abierta ya por efecto eso se abrirá en la pestaña de inicio y vais a la pestaña referencias y aquí veis que se habilitan las opciones del plugin de Mendeley para Word esta opción este plugin lógicamente está vinculado con vuestra cuenta de Mendeley todo lo que tengáis en la cuenta de Mendeley lo vais a poder utilizar aquí bueno pues en principio vamos a realizar un texto de prueba esto a ver si me deja escribir sí vamos a ver esto es una prueba según la teoría de pongamos lo que sea la teoría de la de la psicología ambiental me lo estoy inventando de la psicología ambiental y aquí imaginemos que queremos insertar nuestra una cita a un trabajo haríamos clic en insert citation y aquí aparece una nueva ventana contextualizada que nos informa que podemos buscar en nuestra biblioteca de Mendeley por autor título o año yo voy a buscar por ejemplo el trabajo de Saúl aquí y daría a ok me ha insertado una cita y me dice que seleccione un estilo bueno por defecto aquí aparece el estilo de la APA pero podría utilizar el estilo del IECUBO el estilo de la Modern Language Association o seleccionar entre muchos otros estilos que están disponibles según el campo científico en el que estemos trabajando porque lógicamente el de la APA se utiliza en psicología y en ciencias sociales bueno vamos a dejar este trabajo por ejemplo que bueno que puede estar relacionado si quisiéramos citar más trabajos directamente estando seleccionado el trabajo primero que hemos citado haríamos clic en Edit Citation y podríamos añadir un trabajo más en esta cita por ejemplo voy a buscar el trabajo de Saúl que está aquí que es el que quería citar antes ya tendríamos dos trabajos juntos ¿veis? haría clic en en OK y ya lo ha incluido en el paréntesis y lógicamente los incluye ordenados alfabéticamente primero el trabajo de Moreno y luego el trabajo de Saúl y otros podríamos seguir trabajando además otros estudios y aquí insertaríamos otros trabajos por ejemplo a ver voy a buscar este trabajo por ejemplo lo podría citar a continuación ¿veis? aquí lo cita automáticamente ya en el formato que le hemos determinado si quisiera cambiar el formato a IE3 pues lo cambiaría conforme a las especificidades de IE3 voy a volver al formato de la APA y una vez que hayamos terminado de insertar citas y referencias aunque ahora volveré para hacer alguna cosilla más con ellas tendríamos la opción de insertar bibliografía esta opción de insertar bibliografía nos insertaría sobre todos los trabajos que tenemos incluidos en nuestro manuscrito insertaría todas las referencias bibliográficas que se han citado previamente lógicamente y las insertaría conforme al formato APA con su sangría francesa y todos los datos correctamente formateados el título de la revista en cursiva etcétera no nos tendríamos que preocupar de ninguna de estas cuestiones voy a borrar la bibliografía porque voy a seguir haciendo modificaciones imaginaros que aquí estamos trabajando queremos hacer aquí una cita textual que no es el caso pero bueno si quisiéramos editar podemos editar una cita y añadir perdón añadir aquí a continuación que estamos citando la página 56 y hemos entrecomillado una cita textual aquí nos pregunta que si queremos mantener que estamos editando una cita y que si lo queremos mantener decimos que sí que queremos mantener nuestra cita y aquí imaginaos que hemos obtenido un fragmento del trabajo de Lacey Chen del 2013 de la página 56 y lo hemos entrecomillado aquí también se podría incluir un vease el trabajo de Lacey Chen o lo que sea todo esto se puede hacer de manera manual y no influye para nada en cómo se visualiza luego las citas y las referencias un truco que os quería comentar también es que si estamos haciendo un manuscrito en castellano pues puede resultar interesante una vez que hemos terminado las referencias el sustituir el ampersand por la Y pues se puede hacer sin ningún problema lo podéis hacer aquí una a una o bien con la opción de reemplazar de buscar y reemplazar podéis reemplazar estas referencias y por recordaros que simplemente haciendo clic en un trabajo podéis insertar una nueva cita dentro de un trabajo o editar las citas que tenéis incorporando nuevos trabajos que han investigado sobre lo mismo y todo ello de manera automática y lo mejor de todo como por repetirlo es que podéis cambiar una vez que tenéis hecho un manuscrito si os pidiesen cambiar el modo de presentación a otro estilo de citación pues lo podéis hacer de manera automática sin mayor problema y al insertar la bibliografía se generaría una nueva bibliografía conforme al estilo que habéis decidido de vosotros por ejemplo los que estamos viendo el IECubo el MLA el Harvard por ejemplo entre otros veis que es muy sencillo tanto capturar referencias como luego insertar citas y generar bibliografías o listado de referencias bibliográficas asociadas a vuestro trabajo de investigación y que en el momento que os hayáis equivocado es tan sencillo como borrar y volver a comenzar porque la bibliografía la podéis generar tantas veces como queráis y si borráis una cita pues lógicamente ya no aparecerá en el listado de referencias bibliográficas por ejemplo si ahora borro esta cita y inserto de nuevo la bibliografía veis a ver si me deja borrar veis que ya no aparece ese trabajo el de Aiz y Chen que he borrado de la cita veis que es una forma muy sencilla de trabajar muy sencilla de capturar y es una herramienta muy recomendable tanto para los trabajos de investigación como para los académicos espero bien bueno pues bien ahora ya creo que he recobrado el sonido nada como veis es fácil de de aprender estas técnicas yo creo que es muy necesario aprenderlo y lo bueno que tiene esto es que es de una gran utilidad y sobre todo te ahorra muchísimo tiempo y trabajo cuando hay que escribir las bibliografías de muchas referencias en los diferentes trabajos que hagáis ya veis que teniéndolas incluidas en el texto habiendo incluido la citación en el texto pues con darle al botón de bibliografía y además te la hace en el estilo que tú que tú tienes que te han dicho que tienes que hacer nosotros concretamente ya digo como estamos en ingeniería haremos el instituto americano de ingenieros el IECubo y lo haremos así haremos toda la bibliografía entonces a partir de de ya y una vez que se realice esta actividad todos los trabajos que hagáis en todos los trabajos que hagáis al final me tenéis que incluir la bibliografía con de los documentos que hayáis utilizado para realizar esos trabajos ¿de acuerdo? bien y bueno llegamos ya al final de la clase hoy ha sido quizás un poquito más más larga porque teníamos mucha tarea y bueno nada deciros que bueno supongo que estaréis por ahí que ha sido una clase de presentación que me oís bien que estáis por ahí y nada que estoy para para ayudaros en todo aquello que en todas aquellas dudas que tengáis y bueno vamos a ver si pasamos un buen cuatrimestre y y disfrutamos de la asignatura porque sí que es verdad que tiene cosas muy muy necesarias y muy muy importantes para para conocer en de acuerdo con esto que me decíais al principio con esas inquietudes vuestras ¿alguna duda? ¿tenéis alguna duda? ¿me estáis oyendo, no? Sí eso es vale porque aquí al darle a esto bueno pues si no tenéis dudas yo voy a hacer una cosa que hago siempre que es sacar el listado de participantes descargo la lista que ya la he descargado y ya está si no tenéis ninguna duda quedamos emplazados no para el lunes que viene sino para el siguiente y y entre tanto aunque no tengamos clase en esta semana o hasta el lunes siguiente cualquier duda que tengáis cualquier aclaración por favor os ponéis en contacto y me la hacéis llegar ¿de acuerdo? Profesor una cosilla dime Javier la entrega para cuando hay que entregarla o no tiene límite me parece que no he puesto límite vamos a verlo he puesto vamos a ver espérate voy a volver a a mi rol al volver a mi rol normal para entrar en la configuración y voy a ver cuando aquí no figura voy a ver modificar ajustes creo que no he puesto fecha ¿no? vamos a ver efectivamente está a partir del 22 de febrero no he puesto fecha de entrega ¿de acuerdo Javier? perfecto vale venga la podéis entregar no conviene que dejéis los trabajos para más para hombre ahora que tenéis poco trabajo si lo podéis hacer mejor que mejor aunque yo no haya puesto fecha de entrega ¿por qué? para que no se os acumule ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta más? bien bueno pues nada encantado de conoceros aquí estoy y para para atender vuestras dudas vuestras aclaraciones y en fin en esta en esta relación que vamos a mantener de de docente y de docencia y aprendizaje con de profesor alumno con todos vosotros y nada como decía mucho gusto en conoceros espero que trabajemos bien voy a quitar ya voy a detener la grabación la grabación como sabéis se puede descargar y se puede visualizar luego como vídeo yo normalmente eso es lo que hago y las coloco en el en el campus virtual ¿eh? y bueno pues nada más detengo la grabación bueno ¡Gracias!